Harry Potter estancia en la casa de Hermione a principio 31. Después de que Lucius dejó Hogwarts por un tiempo, le pidió a Dobby, el elfo doméstico, que lo llevara de regreso a la mansión Malfoy apareciéndose. —Papá, ¿dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto en volver? Lo saludó con entusiasmo el hijo menor, Draco Malfoy. Lucius tocó el hombro de Draco con su bastón con cabeza de serpiente y dijo con seriedad. —¿Terminaste todos los libros que te pedí que leyeras? —¿Un libro? —Mira, lee una parte, el pequeño Malfoy inmediatamente bajó la cabeza con culpa. —Entonces regresa a tu habitación y continúa mirando. Dijo Lucius con seriedad. —Está bien, papá, lo sé, me voy enseguida. Draco regresó inmediatamente a su habitación obedientemente. Al ver a su hijo irse tan obedientemente, la expresión de Lucius se suavizó un poco. —Lucius, Draco es solo un niño, ¿necesitas ser tan estricto con él? —Una hermosa mujer rubia se acercó y dijo en tono impotente. —Narcisa, él es nuestro único hijo y el futuro amo de la familia Malfoy, ¿cómo puede relajarse? —Si ni siquiera puede compararse con esos humildes magos mestizos y sangre sucia del futuro, entonces ¿cómo puede representar la gloria de nuestras sagradas 28 familias? —dijo Lucius con orgullo. —Querido, entiendo lo mucho que le das importancia al honor familiar. Sin embargo, todavía es joven. Cuando llegue a la escuela, creo que se convertirá en el mejor estudiante de Slytherin. Será el orgullo de la familia Malfoy. La hermosa mujer rubia también dijo. Fue la esposa de Lucius, Narcisa Malfoy, quien dijo lentamente. —Por supuesto que se convertirá en el mejor estudiante de Slytherin. —Sin embargo, no es una tarea fácil. —Está bien, Narcisa, no hablemos más de este tema. —Hoy estoy cansado y quiero estar tranquilo un rato. —dijo Lucius. Después de decir esto, caminó hacia su sala de estudio. Hoy se fue feliz, pero cuando regresó no había conseguido nada. Ahora estaba de mal humor. Lucius también quería estar cerca de su hijo, pero sólo él entendía lo que significaba la gloria de la familia. Ese es un poder inimaginable, y también es una carga pesada que puede aplastar los hombros de una persona. Por eso, nunca dejó de animar a Draco. En ese momento, sentado en la silla del estudio, Lucius cerró los ojos y calmó su estado de ánimo algo malo y confuso. Al pensar en todas las cosas que sucedieron hoy, siempre sentía que había pasado por alto algo. —¿Qué pasa? —Ese viejo dumbledore debe tener algún secreto, murmuró Lucius. Observó con indiferencia a los alrededores y, de repente, sus ojos vislumbraron una escoba colocada en el estudio. De repente, como si un rayo atravesara su mente, Lucius finalmente encontró lo que había ignorado. —Sí, ese es el niño que golpea a los estudiantes de Slytherin en una escoba. —Ese estudiante de primer año de Gryffindor tiene un gran talento para volar a una edad tan temprana. Debe ser un muy buen estudiante y sus maestros definitivamente lo querrán y le prestarán atención. Sin embargo, cuando estaban investigando la cueva de la Acromántula en el Bosque Prohibido, ni Dumbledore ni la profesora Mkgonagall, ni Slape, que entró más tarde, se comportaron con mucha calma hacia el pequeño y no mostraron ninguna reacción especial. —Preocupado. —Por supuesto, Slape le hace esto a todo el mundo. Lucius añadió en secreto. De hecho, pensando en su actitud hacia Draco en ese momento, en realidad estaba relacionada con este niño de Gryffindor. Subconscientemente tenía miedo de que Draco fuera golpeado por un estudiante así, así que dejó que su hijo trabajara duro y se puso a leer un libro rápidamente. Incluso el propio Lucius tuvo una cierta impresión de la llamativa actuación del niño. —Entonces, ¿por qué Dumbledore y los demás eran tan insulsos? Y sus actitudes insulsas hicieron que en ese momento no le importara tanto el niño. Ni siquiera mencionaron el nombre del niño. Lucius ojeó su memoria y descubrió esto. —Es tan sospechoso. —Dobby, ¿recuerdas el nombre del niño con cara oriental? Le preguntó Lucius al elfo doméstico que lo estaba siguiendo, esperando obtener una respuesta de él. Cuando Dobby escuchó esto, inmediatamente mostró una expresión de dolor y dijo con voz temblorosa. —Dobby, Dobby, Dobby, Lucius frunció el ceño inmediatamente después de oír esto. Tomó un libro grueso de la mesa, golpeó a Dobby en la cabeza con fuerza y dijo molesto. —Cállate, ¿de qué sirves? Anunció Dobby fue golpeado, pero mostró una sonrisa feliz, rápidamente cerró la boca y no dijo más. —Olvídalo, hagamos arreglos para que alguien investigue nuevamente cuando tengamos la oportunidad. No debería haber muchos estudiantes con caras orientales en Hogwarts, por lo que no será demasiado difícil investigar. Lucius suspiró y dijo. Aunque Dobby no traicionó el nombre de Kim-Ju, comenzó a sentirse preocupado cuando escuchó a su maestro decir estas palabras. Instintivamente sintió que el maestro no era muy amigable con Kim. Es nuevamente esa oscuridad grumosa que los humanos no pueden percibir ni comprender. Cinco grupos de fuegos de diferentes colores se encendieron nuevamente. Sin embargo, esta vez los cinco fuegos ya no eran tan brillantes como antes, sino que se sentían débiles. Fuego Blanco habló primero. —Camaradas, no tenemos mucho tiempo. ¿Ya decidieron quién será su sucesor? —Está decidido, Alfa. Respondieron las otras cuatro llamas. —Entonces, será problemático para nosotros encontrarnos de esta manera en el futuro. Debes protegerte a ti mismo y a tus agentes. Espero que todos estén a salvo hasta que los agentes crezcan lo suficiente como para destruir al destructor del mundo. Dijo tranquilamente la llama Blanca. —Lo haremos, Alfa. —Está bien, entonces deséenos buena suerte. —Déséenos buena suerte. Después de que el sonido cayó, los cinco fuegos se apagaron de repente. No mucho después, en una habitación de un pequeño pueblo de Egipto, un niño que había estado en coma durante cinco días sufrió de repente una quemadura similar al fuego en el dorso de su mano derecha, y la quemadura mostró un patrón. El patrón. —Ese patrón está compuesto de un círculo y un rayo. Los rayos están en filas en forma de zeta y recorren el círculo. Pronto, el niño abrió los ojos débilmente. Se levantó lentamente y giró el cuello. Sus ojos brillantes miraban con avidez todo lo que lo rodeaba y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Al mismo tiempo, en un callejón oscuro de Kathmandú, Nepal, un viejo mendigo que sus compañeros creían muerto abrió de repente los ojos y aparecieron cicatrices de círculos y relámpagos en el dorso de su mano derecha. El viejo mendigo miró al mundo con compasión, luego se levantó y caminó lentamente fuera del callejón oscuro. Salió a la calle y caminó bajo el sol. Entre la multitud bulliciosa, detuvo a una niña y le dijo con voz compasiva. —Hija, este mundo te necesita. Los ojos de la joven estaban un poco aturdidos al principio, luego se volvieron firmes y finalmente asintió con la cabeza hacia el viejo mendigo y dijo. —Sí, este mundo me necesita. En la mañana del viernes, Kim Yew, que estaba tomando clases de porciones, de repente sintió un escalofrío que lo recorrió y lo hizo temblar. Y cuando se estremeció, casi sacudió la solución que tenía en la mano fuera del crisol. Debes saber que si esta solución gotea sobre el cuerpo, corroerá la piel. —Esto pondrá a Kim Yew y Lewis, que están en el mismo grupo que él, sobresaltarán. —Estamos apenas a mediados de septiembre, ¿ya hace tanto frío en Inglaterra? —murmuró Kim Yew. Luego se animó y continuó preparando la poción. A Kim Yew le gusta mucho el otoño en Hogwarts. El clima se ha vuelto más fresco y el aire otoñal es fresco, lo que hace que la gente se sienta muy cómoda. En cuanto a los escalofríos de ahora, supongo que fue porque llevaba un poco menos de ropa. Al salir del aula de porciones en la planta baja y pisar el suelo, respiró el aire fresco y fresco e instantáneamente sintió que sus pulmones lentos de repente se volvieron limpios y refrescantes. Y el viento otoñal parece llevar la fragancia de las hojas de los árboles que vienen del bosque prohibido a lo lejos. Este olor recuerda a la escena de ese lindo unicornio dorado disfrutando de la naturaleza, grieta. Kim Yew, que estaba disfrutando de la belleza de las estaciones en Hogwarts, de repente recibió un golpecito en el hombro con algo. Esto lo puso muy enojado. Se dio la vuelta enojado y luego vio la cara de iceberg del profesor Slape. En ese momento, Oldsy estaba guardando lentamente un libro en su mano. Obviamente, este era el arma homicida que acababa de atacar a Kim Yew. No pierdas el tiempo aquí, ve a almorzar rápido. Después de que el profesor Slape dijo esto, se alejó ocupándose de sus propios asuntos, dejando a Kim Yew con una silueta como una figura solitaria en el río frío. Lo sé, Kim Yew puso los ojos en blanco y dijo. Slape no solo es ocioso como para preocuparse por los problemas dietéticos de Kim Yew, sino que recientemente ha estado brindándole un poco de ayuda y enseñándole sus tareas él mismo. Bueno, es una historia para después de la escuela. Bueno, el santo profesor Slape debería no blasfemar. Kim Yew se quejó en secreto de su imaginación descontrolada. Después de llegar al auditorio, Kim Yew rápidamente comenzó a comer. Después de roer una pata de pollo, dos rebanadas de pan de avena y beber un gran tazón de sopa de verduras, se limpió la boca y se fue, rumbo al octavo piso del edificio principal de Hogwarts. Sí, era la sala de los menesteres a donde se dirigía. No mucho después de llegar al pasillo, el profesor Slape, que tenía cabello negro largo y sedoso y vestía una túnica negra, se acercó lentamente. «Profesor Slape, tengo una pregunta que realmente no puedo evitar querer hacerle», dijo Kim Yew con una expresión preocupada después de ver a Slape acercarse. «Entonces pregunta» dijo el profesor Slape con calma. «Viniste hace mucho tiempo y luego te escondiste, esperando a que apareciera?» Kim Yew hizo esta pregunta que había querido hacer durante mucho tiempo. Sospechaba mucho que el viejo sí se había escondido porque no podía encontrar la entrada a la sala de los menesteres pero no quería esperarlo en el pasillo, porque parecía estúpido. «Este tipo de comportamiento no se puede considerar infantil», pensó Kim Yew. «Como todos saben, alguien que puede hacer una pregunta tan aburrida no es mucho mejor». Punto punto punto. El cuerpo de Slape se congeló por un momento, luego entrecerró los ojos y dijo débilmente. «Tendremos entrenamiento de combate real más tarde, y probaré los resultados de tu aprendizaje». «¿Eh? No, profesor Slape, su decisión es un poco apresurada. Solo he estado estudiando con usted durante dos días». Kim Yew se puso ansioso ahora. «Este es un mago genio en magia negra y pociones. Fue capaz de crear muchos hechizos asombrosos cuando estaba en la escuela. Su talento es absolutamente de primera categoría en el mundo de la magia. Si tuvieras que entrenar con él, ¿eso no significaría simplemente que fuiste torturado? ¿Quién no se sentiría culpable si dejara este asunto en paz? El combate práctico es la mejor manera de aprender». Slape caminó hacia la puerta que acababa de aparecer sin mirar atrás. «Discutámoslo de nuevo, profesor Slape, todavía soy un niño. ¿Qué tal si esperamos dos días?» Kim Yew se puso rápidamente al día y suplicó. «Deja de actuar así de mal y tendré cuidado». «No morirás» dijo Slape con frialdad. Slape se burló de Kim Yew por llamarse a sí mismo un niño. «Si todos los niños fueran como él, el mundo habría estado sumido en el caos hace mucho tiempo». «Bueno, tengo miedo del dolor. ¿Podrías ser más gentil después?» Frente al obstinado Slape, Kim Yew sólo pudo decir con una mueca. «Lo intentaré lo mejor que pueda» dijo Slape con ligereza. «No es nada tranquilizador». «¡Ay, ¿por qué tengo que hacer esa pregunta tan estúpidamente?» Kim Yew se lamentó en su corazón. «Según el plan de Dumbledore para Kim Yew, debe centrarse en dos aspectos del entrenamiento, uno es el control emocional y el otro es la respuesta a las emergencias. El control emocional es fácil de entender, porque la pérdida de control de Obscurus proviene de la pérdida de control de las emociones de su anfitrión, especialmente la pérdida de control de las emociones negativas del anfitrión. En cuanto a las emergencias, si nos fijamos en las varias ocasiones en las que Kim Yew perdió el control de su poder en Obscurus, todo se debió a que se encontró con situaciones inesperadas. Si pudiera manejar estas emergencias con su propia habilidad, ¿seguiría necesitando Obscurus? Se puede decir que estas dos ideas apuntan al quid de la cuestión. Kim Yew admira la perspicacia de la Oden. En términos de implementación específica, el profesor Stephen Swinton entrenará a Kim Yew en control emocional, mientras que el profesor Severus Snape será responsable de responder a las emergencias. Dado que Snape le enseñó principalmente a Kim Yew los hechizos mágicos de defensa y ataque, que podrían tener cierto poder destructivo y ser muy ruidosos, Kim Yew tomó la iniciativa de ir a la sala de los menesteres porque la sala de los menesteres era lo suficientemente espaciosa, lo suficientemente oculta y bien insonorizada. H.M.P.H., ¿puedes encontrar la sala de los menesteres? Snape resopló con desdén en ese momento. Luego, Kim Yew lo llevó a la puerta de la sala de los menesteres, lo que dejó a Snape sin palabras, pensando que este niño tenía mucha suerte. Hoy es el tercer día que el profesor Snape entrená a Kim Yew en la sala de los menesteres. No practicaré nada más hoy, solo usaré el hechizo Expelliarmus. El profesor Snape dijo las reglas de la batalla. Cuando Kim Yew escuchó esto, suspiró aliviado, asintió y dijo. Está bien, profesor, lo entiendo. Es simplemente Expelliarmus. No es un hechizo con un poder de ataque demasiado fuerte. No debería matar a nadie. Snape no perdió el tiempo y caminó hacia el centro del campo. Kim Yew se acercó rápidamente con su varita gris plateada. Entonces, Snape se enderezó y levantó su varita frente a él. Kim Yew hizo lo mismo y se inclinó levemente. Luego, los dos se dieron la vuelta y caminaron hacia los dos extremos del campo dándose la espalda. Se detuvieron en el borde del campo y se dieron la vuelta nuevamente para quedar uno frente al otro. Después de completarse la ceremonia del duelo, Snape miró a Kim Yew con una expresión solemne. Al ver esta postura, estaba tratando de ponerse serio. Kim Yew, sin darse cuenta, le prestó atención y lo abordó con seriedad. Expelliarmus. Expe, anunció. Los dos hablaron casi al mismo tiempo. Sin embargo, Kim Yew solo cantó la mitad del hechizo y solo agitó la varita cuando sintió que la mano que sostenía la varita era golpeada con fuerza por una fuerza invisible. Salió de inmediato. Con un sonido metálico, su varita gris plateada cayó al suelo. El momento es bueno, pero el hechizo no se usa con la suficiente habilidad y no se ha formado la memoria de la mano para mover la varita. «Te daré treinta puntos por esta respuesta», comentó el profesor Snape y luego le dijo a Kim Yew en voz alta. «Recógelo y vuelve». Kim Yew se inclinó para recoger la varita según las instrucciones, movió brevemente su muñeca y continuó confrontando a Snape. Esta vez, recitó en silencio el encantamiento para disipar sus armas varias veces, y luego buscó oportunidades para actuar después de que casi terminó de practicarlo. Expelliarmus. Expelliarmus. Esta vez, Kim Yew recitó con éxito el hechizo completo y agitó la varita, incluso medio segundo antes que Snape. Sin embargo, Snape lo derribó. «El hechizo necesita una guía precisa. Cuanto más crítica sea la situación, más calma tendrás para afrontarla. Te apresuraste a actuar, pero no alcanzaste el objetivo. Un hechizo así será en vano, cuarenta puntos». Comentó Snape lentamente. Luego continuó. «Recógelo y vuelve». Kim Yew volvió a tomar la varita y se movió erráticamente por el campo. Como la precisión es muy importante, le hizo difícil a Snape apuntar. Expelliarmus. Slape lanzó directamente la maldición Expelliarmus, tiró la varita de Kim Yew y se burló. «Estúpido, ¿crees que tu enemigo te dará tanto tiempo? 50 puntos. Claramente me llamaste estúpido, pero ¿por qué tu puntuación aumentó?» Kim Yew murmuró en su mente mientras recogía la varita. No había lugar para que se distrajera y pensara demasiado. Cuando volvió a tomar la varita, Kim Yew entró rápidamente en el estado enemigo, listo para lanzar el hechizo en cualquier momento. En la siguiente media hora, Kim Yew se enfrentó a Snape no menos de 50 veces, pero cada vez terminó con su varita derribada. Esto lo frustró bastante, e incluso pudo sentir el cabello del unicornio en la varita gimiendo de queja. Sin embargo, Kim Yew también resumió la experiencia y las lecciones de los repetidos fracasos, mejorando constantemente sus estrategias ofensivas e incluso casi golpeó la palma de Snape una vez. Sin embargo, en el momento crítico, Snape realmente realizó un movimiento. Hizo un movimiento de mano muy astuto y extraño y evitó con éxito el ataque. Sin embargo, a medida que avanzaba el combate, Kim Yew estaba exhausto y Snape ni siquiera respiraba, luciendo tranquilo y relajado. Esto hizo que la estrategia de Kim Yew de consumir al oponente hasta la muerte fuera insostenible. Por el contrario, estimó que si continuaba, caería por agotamiento. Después de todo, estar constantemente deambulando por la cancha y vigilando cada movimiento del oponente era simplemente demasiado agotador para su fuerza física y energía. Además, sentía que sus manos estaban agotadas. Casi hinchado. Expelliarmus. Expelliarmus. Actuaron al mismo tiempo nuevamente, pero Kim Yew aún fue derribado con su varita. Al ser golpeado, tropezó porque estaba demasiado cansado y se golpeó contra una mesa que estaba a su lado. El cuerpo del mago es un soporte importante. Tienes que aprender a mantener tu cuerpo en mejores condiciones. 59 puntos. Dijo Snape. Kim Yew tomó la iniciativa de recoger la varita sin esperar a que Snape hablara. Esta vez, mientras caminaba por el campo, ajustó su respiración y permitió que su cuerpo se recuperara rápidamente. Cuando recorrió la mitad del campo y llegó a la ubicación original de Snape, su condición también se ajustó. Al menos la mano que sostenía la varita estaba mucho más estable y ya no temblaba. En ese momento, notó que los ojos de Snape estaban mirando un lugar determinado en el suelo. ¿Cómo pudo Kim Yew dejar pasar una oportunidad tan buena? Agitó su varita con decisión y leyó en voz alta. Expelliarmus. Ex, justo cuando Snape leyó el comienzo, una luz blanca brilló y golpeó su mano derecha con precisión. Sonido metálico. Su varita cayó al suelo. Mierda. Finalmente gané. Kim Yew victorió con incredulidad. Tiempo preciso, ataque decisivo, uso hábil de los hechizos, excelente. Dijo Snape con calma. Oiga, profesor Snape, estoy progresando rápidamente. ¿Tiene la sensación de que el profesor se morirá de hambre después de enseñar a los estudiantes? Dijo Kim Yew con energía. De ninguna manera, ese es Snape, si derribas su varita una vez, estarás orgulloso de ello por el resto de tu vida. Sin embargo, en comparación con la euforía de Kim Yew, la expresión de Snape parecía un poco solitaria. Kim Yew vio que su alto cuerpo se inclinaba hacia abajo. Lo que sorprendió a Kim Yew fue que no recogió de inmediato la varita que cayó al suelo. En cambio, recogió una carta que estaba en el suelo y la metió en un libro que también cayó al suelo. El libro y la tarjeta estaban colocados originalmente sobre una mesa cercana. Justo cuando Kim Yew se tambaleó y se golpeó, el libro se cayó de la mesa y una tarjeta cayó de él. Por supuesto, Kim Yew ya había visto esa tarjeta antes. Era el marcapáginas con el lirio sellado que Laozi había hecho en clase. —Profesor Snape, lo siento, no quise hacerlo ahora —dijo rápidamente Kim Yew. No has hecho nada malo. Al contrario, has sabido aprovechar las debilidades del enemigo y has llevado a cabo ataques decisivos. Esto es digno de elogio —Snape cerró el libro y dijo lentamente. Lo que Kim Yew realmente quería decir era —Lo siento mucho por haberte derribado a ti, Lily. Sin embargo, estas palabras eran demasiado profundas. Si las dijera, incluso podría ser destruido personalmente por el deprimido Laozi. Kim Yew no se atrevió a provocar a este tipo en este momento, por lo que sabiamente eligió permanecer en silencio. —Escuché que le quitaste la varita a Severus. —DSK, qué vida tan terrible. Dijo el profesor Swinton con gran alegría durante el tutorial al vespertino. —Ja ja, suerte, suerte, el profesor Snape se distrajo con algo, así que le disparé su varita. Kim Yew no se atrevió a pensar realmente que era tan asombroso. —Ja ja, realmente eres un niño humilde, sí, dijo el profesor Swinton con una sonrisa. Respecto al secreto de Snape, Kim Yew no tenía intención de contárselo al profesor Swinton, simplemente lo mantuvo vago. Después de terminar la charla, el profesor Swinton comenzó a enseñarle a Kim Yew cómo controlar sus emociones. Y el método que enseñaba era el arte de la meditación. Sigue lo que te enseñé antes, siéntete con las piernas cruzadas, siéntete en silencio y relájate, no escuches, veas o pienses deliberadamente, y no dejes de escuchar, ver o pensar deliberadamente, deja que tu espíritu entre en un estado entre el movimiento y la quietud, no te muevas deliberadamente, y no intentes deliberadamente estar quieto. El profesor Swinton no sabía dónde había aprendido el arte de la meditación, y sus palabras eran enrevesadas, pero su voz parecía tener una especie de poder mágico, guiando a Kim Yew a hundirse gradualmente en su mente y entrar en el llamado reino entre el movimiento y la quietud. Es una sensación extraña, como si estuvieras durmiendo pero también despierto. Con este sentimiento, Kim Yew se dio cuenta gradualmente del misterio del mundo espiritual. Y cuando despertó de ese estado meditativo, descubrió que su espíritu parecía ser mucho más fuerte, e incluso la fatiga causada por luchar contra Slape durante el día había desaparecido. Esto hizo que Kim Yew mirara al profesor Swinton con admiración. Al mismo tiempo, pensó en secreto que Hogwarts era, de hecho, un lugar donde se ocultaban dragones y tigres. El control emocional consiste en poder reaccionar con calma ante un accidente. Desde que usted vivió el incidente de la acromántula, ¿le ha resultado difícil calmarse cuando se encuentra ante un accidente? Después de la meditación, el profesor Swinton habló con Kim Yew en la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras. Bueno, fue terapia de conversación. Kim Yew pensó por un momento, asintió y dijo. Eso es cierto. La última vez que golpeé a Jerome en la clase de vuelo, lo golpeé un poco demasiado fuerte. Después también me sentí molesto porque los demás hacían demasiado ruido, así que los golpeé en mis manos. El hechizo de levitación fue lanzado sobre todas las cosas. En otra ocasión, casi quise verter solución de grabado ácido sobre la túnica de mago del profesor Slape. Afortunadamente, finalmente recuperé el sentido común. Ahora que lo pienso, tengo un poco de miedo. Bueno, deberías estar contento de haberte despertado relativamente rápido, dijo el profesor Swinton con profunda simpatía. Y desde que practico la técnica meditativa contigo, obviamente siento que mi temperamento ha mejorado mucho y puedo reprimir mi ira cuando me encuentro con cosas desagradables. Al igual que hoy, cuando algunos chicos de Slytherin intimidaron a Ravenclaw, una de las chicas, simplemente les grité con impaciencia y no hice nada. Kim Yu continuó. ¿Existe la posibilidad de que te tuvieran miedo y se rindieran rápidamente, por lo que no tomaste medidas? El profesor Swinton estuvo a punto de decir esto. Sin embargo, la razón le decía que todavía debía brindar una orientación positiva en ese momento y que sería mejor no exponer los defectos del niño. El profesor Swinton asintió y dijo. Sí, es un fenómeno muy bueno. A esa hora, la noche ya era bastante avanzada. Después de que los dos conversaran un rato, el profesor Swinton le pidió a Kim Yu que regresara a descansar. ¿A qué hora es el entrenamiento mañana? Preguntó Kim Yu antes de irse. Déjame pensarlo, las 10 de la mañana. Todavía quiero dormir un poco más. Deberías venir aquí a verme entonces. Te cambiaré a un programa de entrenamiento más interesante. Definitivamente no te dejaré tan seco. Sentarse. El profesor Swinton le dijo a Kim Yu, y finalmente se rindió un poco. Está bien, profesor Swinton, buenas noches. Kim Yu se despidió del profesor Swinton. El profesor Swinton estaba sentado en su oficina, mirando aturdido la noche fuera de la ventana. Bueno, en realidad fue un aturdimiento, no una meditación. Kim Yu salió del edificio principal de Hogwarts y caminó hacia la torre de Gryffindor. Pronto llegó al octavo piso. Después de dar la orden de entrada a la señora gorda, la entrada se abrió. Entró por la puerta y entró en la reja. Área de asientos de Lanfindor. Luego se lavó como de costumbre, se puso el pijama y se metió en la cama. Sin embargo, después de acostarse en la cama, Kim Yu no se duermió inmediatamente. Inmediatamente. En lugar de eso, continuó repasando la técnica de meditación que le enseñó el profesor Swinton, porque el profesor Swinton le dijo una vez que podía practicarla mientras tuviera tiempo. Controlar el poder mental es beneficioso, y la fuerza mental de un mago también es parte de su fuerza. Kim Yu no tenía sueño en ese momento, por lo que bien podría tomarse el tiempo para practicar. Cerró los ojos y comenzó a meditar según el método enseñado por el profesor Swinton. La habitación no estaba muy tranquila. Por el contrario, Jimmy y Wilson estaban charlando allí, quejándose de no poder jugar en Oxmea del sábado como los estudiantes de último año. Burke estaba jugando con un objeto que hacía música, y Elvis estaba leyendo un libro, haciendo el sonido de las páginas pasando de vez en cuando. Estas voces, junto con el rostro de cierta chica que aparecía en su mente de vez en cuando, o algunos pensamientos caóticos que no tenían principio ni final, hicieron que fuera difícil para Kim Yu calmarse por un tiempo. No escuches, veas y pienses deliberadamente, y no dejes de escuchar, ver y pensar deliberadamente, no te muevas deliberadamente, y no te quedes quieto deliberadamente, las palabras del profesor Swinton parecieron atravesar la mente de Kim Yu, llevándolo a ese estado misterioso. Sin darse cuenta, las voces de los compañeros de cuarto se volvieron un poco distantes, o en otras palabras, se convirtieron en una especie de sonido de fondo que no causó ninguna perturbación en el corazón de Kim Yu. Esos pensamientos confusos también se calmaron y pasaron por su mente sin dejar rastro. Y poco a poco también entró en meditación, y su espíritu se recuperó y se fortaleció inconscientemente. Al día siguiente, temprano en la mañana, visitamos la cabaña de Agrid. Vaya, que niña más preciosa. Parece que ha crecido más en comparación con la última vez que la vi. La elogió Agrid mientras sostenía una foto en sus manos gigantes. Anuncio muéstrame. Muéstramelo. Más uno. Los hermanos George y Fred se pusieron de puntillas, ansiosos por tomar la foto. Kim Yu se paró a los dos chicos y tomó la foto de la mano de Agrid. ¿Qué haces, tacaño? Ni siquiera lo había visto con claridad ahora mismo. Protestó George. Sí, sí, tenemos que recordar cómo es para poder ayudarla cuando venga a Hogwarts. Le siguió Fred. La cuidaré bien sin vuestra ayuda, dijo Kim Yu a los dos muchachos enojado. Luego se volvió hacia Agrid y continuó. Ella me pidió específicamente que le transmitiera su gratitud en su carta. Dijo que el libro que le enviaste era maravilloso y la ayudó mucho. Jaja, qué niña tan educada. Puedes decírselo. Es un honor para mí que le guste, dijo Agrid con una sonrisa. Sí, esa foto era de Hermione. En la foto, Hermione enderezó su cuerpo y se paró frente a la casa de Granjer con una sonrisa en su rostro, sosteniendo a Agrid, la lechuza de ojos vacíos, en sus brazos. Esta es la foto incluida en la carta que Kim Yu recibió esta mañana. Tal como dijo, Hermione expresó específicamente su gratitud a Agrid por el regalo del libro en la carta. La colección agotada de libros escritos por Neute Scamander era muy querida por la niña. Aprendió mucho leyéndolo y lo valoró mucho. Puedes tener un Boutrucle, un Esmífero o una bestia invisible. Ante los ojos decepcionados de George y Fred, Kim Yu puso la foto en el sobre y lo guardó apropiadamente. Está bien, vayamos al grano. Kim Yu llegó a la cabaña de Agrid temprano en la mañana no sólo para transmitir las palabras de la carta de Hermione, sino también con otro propósito, que era discutir asuntos de negocios con Agrid y los hermanos Weasley. Bueno, llamémoslo un asunto de negocios. Escuchamos de Agrid que planeas vender cosas bajo la apariencia de una escuela, dijo Fred primero. Fred, presta atención a tus palabras. ¿Qué quieres decir con usar el disfraz de la escuela? ¿Estamos realmente aprobados por la escuela? Kim Yu puso los ojos en blanco y dijo. Sí, también cederemos una parte de las ganancias a la escuela. Es algo razonable. Dijo Fred rápidamente y con seriedad. Sí, estamos usando el nombre de la escuela de manera razonable. Dijo también George. Entonces, hablemos de precios, dijo Kim Yu, el tema importante de la discusión de hoy. Como resultado, Kim Yu y los hermanos Weasley comenzaron a discutir el precio del veneno que venderían a continuación, bajo la mirada de Agrid. Al final, aumentaron el precio original en aproximadamente un 20%, es decir, uno pinta de grado S son 250 galeones de oro, y uno pinta de grado A, B y C son 180, 150 y 120 galeones de oro respectivamente. Con el nombre dorado de Hogwarts y la reputación del profesor Slape, el precio es un gran descuento. En cuanto a la seria sugerencia de Agrid de que el número 250 trae mala suerte en el este, Kim Yu se encogió de hombros y dijo que no le importaba. Esto confundió a Agrid durante mucho tiempo. No podía entender por qué a Kim ya no le importaba ese número. El siguiente paso es poner el ícono de Hogwarts en las botellas y marcar cada botella de veneno con grado evaluado personalmente por el profesor Slape, agregó finalmente Kim Yu. George y Frey asintieron al unísono, expresando su admiración por el comportamiento desvergonzado de Kim Yu. Ah, no, admiraban su habilidad para el marketing empresarial. Kim, Charlie me dijo que podrías formar parte del equipo de Kidditz de Gryffindor, ¿no? Preguntó George con envidia. Charlie elogió tu habilidad para volar y dijo que nosotros dos estamos muy por detrás de ti, dijo Fred con frustración. En ese momento, salieron de la cabaña de Agrid y caminaron hacia el castillo de Hogwarts. Los gemelos Wesley siempre han sentido que son excepcionales entre sus compañeros. Sin embargo, después de conocer a Kim Yu, un chico que es un año menor que ellos, sienten que son inferiores en términos de coeficiente intelectual, coeficiente emocional y talento mágico. Fueron aplastados. Por supuesto, lo más importante fue que su orgullosa perspicacia comercial parecía muy inmadura frente a Kim Yu. Ahora, cuando escucharon que Kim Yu se uniría al equipo de Kidditz de sus sueños, ¿cómo no podrían sentirse envidiosos y frustrados? Sin embargo, Kim Yu los había convencido desde hacía mucho tiempo, de lo contrario no se habrían vuelto normales ahora que veían a la madre y la hija de Kelly y Ana siendo tan cariñosas con Kim Yu. Charlie me contó sobre esto, pero la profesora Mkgonagall cree que no deberíamos apresurarnos demasiado. Ella quiere que participe en la selección del equipo de Kidditz. Si apruebo, se me permitirá unirme, dijo Kim Yu a los dos hermanos. ¿Ah, sí? ¿También participas en la selección del equipo? Dijo George sorprendido. Esto no va a chocar con nosotros, Fred de repente se sintió inseguro. Hazlo con todo, creo que puedes lograrlo, animó Kim Yu. Está bien, aunque sé que hay una brecha contigo, no podemos huir si animó George. Bueno, esta vez hay muchos lugares disponibles, así que no tenemos ninguna posibilidad. Fred también recuperó algo de confianza. Vamos, deséenos buena suerte. Les dijo Kim Yu a los dos. Bueno, vamos. Dijeron los dos hermanos al unísono. Los tres hablaron y caminaron rápidamente hacia la puerta de Hogwarts. Kim Yu se despidió de George y Fred. Al ver que eran casi las diez, se dirigió directamente al edificio principal para buscar al profesor Swinton. Cuando Kim Yu llamó a la puerta de la oficina del profesor Swinton y entró, vio un gabinete negro colocado en el espacio abierto de la oficina. En el momento en que vio el gabinete, Kim Yu tuvo una idea aproximada. Efectivamente, el profesor Swinton dijo con una sonrisa. El programa de entrenamiento de hoy es para enfrentar tus miedos. Originalmente planeé mostrarte algunas imágenes aterradoras, pero eres diferente de otros niños. No pareces tener miedo de esas cosas, así que esto es lo que encontré, Bogart. Swinton dijo esto y señaló el gabinete negro. ¿Bogart? Dijo Kim Yu fingiendo estar confundido. Sí, esta es una criatura mágica que puede transformarse. Puede ver a través de tus miedos internos y convertirse en aquello que más temes. La forma de lidiar con los Bogarts es muy sencilla, es decir, utilizar el hechizo de expulsión de Bogarts. Funny Ridiculous. Hazlo lo más divertido que puedas, de modo que lo que da miedo se vuelva ridículo, explica el profesor Swinton. De hecho, Kim Yu sabía algo sobre este asunto, pero nunca antes había lanzado el hechizo gracioso y no sabía cuál era su mayor temor. Esto todavía lo hacía sentir un poco incómodo. Al ver su reacción, el profesor Swinton finalmente sintió una sensación de logro. Así es, este niño se ha asustado. Pensó el profesor Swinton. Está bien, ahora te enseñaré cómo lanzar la maldición divertida. Después de decir esto, el profesor Swinton le explicó a Kim Yu en detalle la pronunciación del hechizo, el movimiento de la varita y el momento. Hay que decir que Kim Yu es bastante talentoso en magia. No sé si es así originalmente o por la bendición de Obscurus. En resumen, aprendió este hechizo muy rápido, y solo le tomó menos de 5 minutos. Puedes lanzar este hechizo mágico con habilidad. Esto hizo que el profesor Swinton suspirara nuevamente, Kim Yu es realmente una cosa libre de preocupaciones. El siguiente paso es enfrentarse al Bogart. Recuerda, cuanto más miedo tengas, más poderoso será. Tienes que calmarte y no dejar que el miedo controle tus emociones. Tienes que trabajar duro para encontrar la manera de hacerlo divertido. El profesor Swinton se acercó al gabinete y recordó solemnemente. Está bien, lo entiendo, profesor Swinton. Kim Yu asintió. De hecho, también sentía un poco de curiosidad por saber qué era lo que más le daba miedo. Entonces, comencemos, anuncio después de que el profesor Swinton dijo esto, agitó su varita y abrió la puerta del armario. Cuando se abrió la puerta del gabinete, una sensación extraña e indescriptible surgió en el corazón de Kim Yu, lo que lo hizo sentir muy incómodo. Entonces, una sombra negra saltó del armario. Después de un rato, la sombra negra giró en el aire, se transformó en algo y aterrizó en el suelo. Cuando Kim Yu vio tal cosa, quedó atónito al instante. Era un escritorio extremadamente familiar, con un teclado, un mouse y un monitor colocado sobre él, así como tazas y cactus familiares, y un archivo PPT sin terminar estaba abierto en ese monitor. El primer PPT tiene escritas las palabras informe de resumen semanal. Kim Yu miró todo lo que le parecía familiar y parecía ser atraído hacia esa estación de trabajo por una fuerza invisible, y parecía escuchar la insistencia del jefe en sus oídos, ¿será que todo es mentira? Sigo siendo la misma criatura social de antes. No existe el mundo mágico ni Hermione, al pensar en esto, Kim Yu parecía tener algo estancado en su corazón, lo que lo hacía sentir irritable e incluso su respiración se volvió un poco pesada. Kim. De repente sonó la voz del profesor Swinton. De repente, Kim Yu se sobresaltó y, inconscientemente, utilizó la técnica de meditación. Su mente se calmó rápidamente y luego agitó su varita mágica y recitó el encantamiento. Riquísimos. Cuando terminó de recitar el encantamiento, apuntó la varita hacia el escritorio, que instantáneamente se distorsionó, y con un estallido, esas cosas se reorganizaron para formar la forma de un gran pug, y el monitor era la cabeza del pug. Mirando al pug que consistía en una mesa y un monitor con su cola moviéndose, Kim Yu exhaló y sonrió. Bueno, es una buena idea. Elogió el profesor Swinton. Entonces, el bogar desapareció y la puerta del armario se cerró nuevamente. Esta vez lo has hecho muy bien. Has sabido adaptar tu mentalidad a tiempo y reaccionar con rapidez, lo que demuestra que tienes cierta capacidad para controlar tus emociones, concluyó el profesor Swinton. Gracias, profesor Swinton. Si no me lo hubiera recordado hace un momento, me habría resultado difícil salir de mi miedo por un tiempo, dijo Kim Yu con sinceridad. No tienes por qué menospreciarte. Muchas personas se distraen durante un tiempo cuando se enfrentan a sus miedos por primera vez. Tu comportamiento es muy normal y creo que puedes calmarte rápidamente incluso si no te lo advierto. La prueba de Bogart fue relativamente exitosa. Al menos hizo que Kim Yu sintiera miedo y no perdió el control de sus emociones al enfrentarse a su miedo, invocando así el poder de Obscurus. Este es un buen fenómeno. Logró el propósito del entrenamiento del profesor Swinton hoy. Después de que las emociones de Kim Yu se calmaron por completo, el profesor Swinton hizo arreglos para que se sometiera a varias pruebas más. Más tarde, Kim Yu no dudó y transformó directamente a los Bogarts en varias cosas divertidas. Está bien, puedes regresar. Adiós, profesor Swinton. Adiós, Kim. Después de completar la prueba de la mañana, el profesor Swinton le pidió a Kim Yu que regresara. Después de que Kim Yu se fue, Swinton se quedó en la oficina tranquila, pensando en lo que le daba miedo a Kim Yu. Las emociones en sus ojos cambiaron y finalmente murmuró inexplicablemente. ¡Qué niño tan especial! Luego agitó su varita y abrió el armario que contenía al Bogart. El Bogart cambió rápidamente y cayó al suelo y se convirtió en una estatua. La estatua es de un hombre alto, vestido con una túnica, que sostiene un escudo en su mano izquierda y una espada larga en su mano derecha. El hombre permanecía con la cabeza en alto y la mirada decidida. Al mirar esta estatua, Swinton frunció el ceño. ¡Riquísimos! Con un movimiento de la varita mágica, la cara de la estatua fue inmediatamente pintada con pintura lóleo y se convirtió en un payaso de nariz roja. Pronto, el payaso divertido desapareció y regresó al gabinete. Después de haber visto la fantasía y la belleza del mundo, ¿estarás todavía dispuesto a repetir tu vida sin cambios? Kim Joo nunca había pensado en este tema antes. Hasta que Bogart le dijo que resultó que tenía una obsesión profunda con su vida pasada. Resultó que la inocencia, los sueños y los anhelos de su juventud que había escondido en su corazón no habían desaparecido. Quizás fue porque revivió su vida y volvió a ser un niño que esa inocencia, esos sueños y anhelos volvieron a hacerse vívidos. O quizás fue precisamente por esa inocencia, esos sueños y esos anhelos que pudo volver a ser un hombre joven. Esta pregunta no está clara. Al igual que, no tiene forma de saber por qué el Dios del destino lo vio aquí, le mostró un nuevo mundo y lo convirtió en el niño de aquí, y, entonces, bien podrías seguir a tu corazón y experimentar todo tipo de alegrías y tristezas en este mundo. Al final, debes vivir una vida diferente, vivir a la altura de esta experiencia y vivir a la altura de la corriente actual. Kim Joo completó con éxito el entrenamiento de Bogart del profesor Swinton. Al mismo tiempo, este entrenamiento también le trajo a Kim Joo mucha confusión y pensamientos. Sin embargo, a lo largo del camino desde la oficina del profesor Swinton hasta el gran salón de Hogwarts, Kim Joo ha descubierto algunas cosas. Aunque todavía hay algunas cosas que no ha descubierto, siente que su estado de ánimo es más claro y más decidido que antes. Este tipo de ganancia incluso supera con creces la sensación de logro obtenida al utilizar la maldición Expelliarmus para derribar la varita del profesor Slape. Por supuesto, esto no significa que el profesor Slape no sea tan bueno como el profesor Swinton, Por el contrario, en opinión de Kim Joo, Severus Slape es realmente un mago muy parentoso e imaginativo. Sus palabras siempre pueden señalar las deficiencias de Kim Joo y hacer correcciones específicas en función de las propias características de Kim Joo. Orientación, esta es también una de las razones importantes por las que los logros mágicos de Kim Joo se han desarrollado rápidamente. En cuanto al profesor Swinton, en opinión de Kim Joo, es una persona con mucho conocimiento. Puede dominar todo tipo de cosas a su alcance, incluidas las de tiempos antiguos y modernos, tanto dentro como fuera, en todo el mundo, magos y mugles. Está especialmente familiarizado con algunos sitios históricos y leyendas, que Kim conoce muy bien. Joo ni siquiera pudo evitar sugerir que enseñara la clase de historia de la magia, y definitivamente sería más popular que el profesor Vince. Slape y Swinton, uno de ellos es un mago genio y frío, y el otro es una persona entusiasta y con conocimientos. Kim Joo a veces piensa que si estos dos se juntan, pueden beber. Como todos saben, Gat formada por Grindelwald y Dumbledore es una pareja de CP muy famosa en el mundo mágico. Por analogía, Slape y Swinton pueden formar completamente SSSS, o simplemente llamados S4. Después de imaginar a Slape y al profesor Swinton en el mismo cuadro, Kim Joo sintió que eran bastante armoniosos. Además de estos dos profesores, la generación más joven de Harry Potter, Ron Wesley y Draco Malfoy también pueden combinarse en parejas para formar ROA, de Aydro. Cabe decir que si los tres chicos se hacen amigos, incluso podrían formar U-Boys para debutar. Nota. H-W es la abreviatura de Hogwarts, y la abreviatura del nombre completo de la escuela es H-S-W-W. Kim Joo, George y Fred una vez pensaron en el futuro de la industria cultural en el mundo mágico, y si se unieran, habría grandes perspectivas de desarrollo. Al pensar en esto, Kim Joo sonrió inconscientemente. Después de todo, la escena de Harry, Ron y Draco parados juntos fue bastante impactante visualmente. En ese momento, ya estaba sentado a la mesa del comedor en el auditorio. Jimmy y los demás que estaban a su lado vieron su expresión y le lanzaron miradas curiosas. Kim, ¿de qué estás feliz? Preguntó Elvis primero. Elvis siempre sintió que Kim era su mejor amigo en la escuela, por lo que estaba muy preocupado por los asuntos de Kim. Lo sé, lo sé. Debe ser la carta de la mañana. Llegué temprano a esa hora y vi que Kim había recibido otra carta rosa. Jimmy pensó en esto de repente y dijo emocionado. ¿Eh? ¿Kim recibió otra carta? Preguntó Wilson con envidia. Elvis y Burke tenían casi la misma expresión que Wilson. Anuncio punto punto punto. Kim Joo no podía discutir con estos mocosos. Después de todo, no podían entender el hecho de que él tomó el CP en secreto y todo fue en vano. En cuanto a la carta, ¿no se han vuelto insensibles estos mocosos después de recibirla tantas veces? Está bien, deja de hablar de mí. ¿Cuáles son tus planes para los próximos dos días? Kim Joo cambió de tema en el momento adecuado. Como era de esperar, Jimmy y los demás dejaron de preocuparse por este asunto y su atención se desvió. Le dijeron emocionados que mañana irían a ver las actividades de selección de kiddits de cada universidad. Después de enterarse de que Kim Joo se había inscrito para esta selección, varios amigos se emocionaron aún más. Jimmy propuso que formarán un equipo de animadoras para animar a Kim Joo, y Elvis también se ofreció como voluntario para hacer pancartas. Al escuchar su charla y sentir el entusiasmo de estos pequeños mocosos, Kim Joo sintió un calor inexplicable en su corazón. Después del almuerzo, Jimmy y los demás se pusieron a hacer preparativos para animar a Kim Joo. Kim Joo continuó recibiendo la cuidadosa enseñanza del profesor Snape. Los hechos han demostrado que la última vez que Kim Joo pudo derribar la varita de Snape con la maldición Expelliarmus fue puramente por la indiferencia de Lao Si. Al comienzo del entrenamiento de esa tarde, aunque todavía sólo se permitía usar la maldición Expelliarmus para atacar, Kim Joo sintió claramente que Snape estaba empezando a ponerse serio. Sin mencionar la duplicación del poder mágico, el movimiento de Snape entumeció directamente la mano de Kim Joo. Esto era lo que esperaba. Después de todo, Snape era muy poderoso. ¿Pero por qué puede haber dos hechizos consecutivos que activen este tipo de operación? Nadie me ha dicho nunca que esto se pueda hacer, ¿vale? Esto confundió directamente a Kim Joo. Esto aún no era el final, justo después de que Kim Joo se acostumbrara a los dos golpes consecutivos de Lao Si, atacó nuevamente con tres golpes consecutivos. Además, además de lanzar continuamente hechizos mágicos, Kim Joo sospechaba mucho que cuando Snape lanzó el hechizo Expelliarmus, también agregó algunos efectos como choque, aturdimiento, retroceso, destello, parálisis, quema, congelación, etc. Kim Joo fue golpeado hasta el punto en que quedó en un estado de vergüenza y miseria. Estrictamente hablando, el profesor Snape sólo usó el hechizo Expelliarmus, pero fue modificado por él mismo. Cuando terminó el entrenamiento, Kim Joo sintió que su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. ¿No es esto realmente una venganza deliberada contra mí por lo que pasó ayer? Al ver el rostro tranquilo de Snape, Kim Joo no pudo evitar quejarse en su corazón. Afortunadamente, Lao Si lanzó algunos hechizos curativos al final, que redujeron mucho su fatiga y dolor. Como la selección de Kidich era un asunto muy importante, a Kim Joo se le permitió tomar un día libre para participar en la selección. Al día siguiente, llegó al campo de Kidich rodeado de sus amigos. Aquí vinieron a participar en la selección bastantes conocidos. Además de George y Fred, también estaba la chica de Gryffindor, Angelina Jonson. Además, también vino a participar un chico guapo de Ufle Puz, Cedric Diggory. Al mirar al apuesto chico desde la distancia, Kim Joo tuvo que admitir que este chico era realmente indistinguible de él en apariencia. Autor. Etui. Línea divisoria, nota. Gat es la abreviatura de Gerdrin del Waldi Albus Dumbledore. El Kidich se originó en el siglo XI y tiene una historia de casi mil años. Es uno de los deportes más influyentes en el mundo mágico. Muchos profesores y estudiantes de Hogwarts son muy aficionados a este deporte, y la profesora Mkgonagaya es una experimentada aficionada al Kidich. Una vez ignoró al profesor Snape durante tres semanas porque el equipo de Kidich de Gryffindor perdió ante Slytherin, y luego estuvo feliz durante varios días por una victoria. Además, también es muy buena descubriendo talentos de Kidich y ha trabajado muy duro para el equipo de Kidich de Gryffindor. Por supuesto, bajo su cuidado, el equipo de Kidich de Gryffindor se convirtió en uno de los más fuertes de toda la escuela. Por supuesto que la profesora Mkgonagaya no estará ausente de un evento de selección tan importante hoy. Tan pronto como Kim Yu llegó al estadio, vio a la profesora Mkgonagaya sentada en la tribuna exclusiva de profesores, mirando al estadio con una expresión seria. ¡Qué nervioso! Con tanta gente mirando, ¿no sería vergonzoso si se cayera más tarde? George y Fred dijeron nerviosos junto a Kim Yu. Mientras hablaban, no pudieron evitar mirar a las chicas de Gryffindor que esperaban no muy lejos para ser seleccionadas. Kim Yu sabía que los dos hermanos probablemente estaban mirando a la bonita Angelina Honson. Esta chica está aquí para ser elegida como la cazadora. Al ver las miradas de Kim Yu y los hermanos Weasley, Angelina les asintió. —Vaya, ¿me estás saludando? —dijo Fred emocionado. —Quizás conmigo. Le siguió George. —Estás pensando demasiado, debes estar siguiéndome. Kim Yu se burló deliberadamente a los dos chicos tontos. —Oye, ¿cómo es posible? —Ella no te conoce. Dijo Fred con desdén. —Sí, la niña que está a su lado es la que te saluda. Dijo George. Kim Yu miró y vio que efectivamente había una niñita familiar al lado de Angelina. Parecía ser una estudiante de Gryffindor en su clase, llamada Kathy Bale. Kim Yu también la saludó con la mano. Los tres conversaron un rato y la atmósfera tensa mejoró mucho. Además, estos dos chicos, George y Fred, tienen personalidades fuera de contacto con la realidad, por lo que no son el tipo de personas que tienen miedo de meterse en problemas. Si fueras realmente tímido, no serías el primer hegemón de Hogwarts. No, debería ser el segundo hegemón. Los jugadores de Kiddich se dividen en cuatro tipos. Portero, perseguidor, bateador y buscador, y la selección se realiza naturalmente de cuatro maneras diferentes. Aunque el método de selección es diferente cada año, las capacidades de prueba son similares. Por ejemplo, se debería poner a prueba la capacidad del portero para defender la portería en el aire. El chaser pone a prueba su habilidad para perseguir la cuafle, disparar la pelota y esquivar Blutgers en el aire. En cuanto al bateador que Kim Yu quiere ser seleccionado, debe completar una determinada acción de bateo difícil en el aire y golpear un objetivo determinado para ser considerado calificado. El buscador se centra en la velocidad del vuelo, ya que la schnitz dorada es demasiado rápida. Si el jugador no puede mantener la velocidad, no podrá atraparla. Anuncio el mariscal de Uflepuz, Cedric Diggory, fue elegido para ser el buscador. Cedric es, sin duda, un chico de primer nivel en la escuela, alegre, guapo e inteligente. En resumen, se ajusta a la imagen de un mago perfecto en todos los aspectos. Cuando apareció en el cielo montado en una escoba, las niñas de Uflepuz lo vitorearon con entusiasmo y algunas incluso gritaron, Cedric, te amo. Incluso los estudiantes de otras universidades lo vitorearon, es muy popular. La persona que presidió la selección del buscador de Uflepuz era un jugador senior de Kidditz de la misma universidad. Sacó la schnitz dorada de la caja, se lo explicó brevemente a varios candidatos y luego la arrojó al aire, y la schnitz dorada inmediatamente abrió sus alas y las agitó rápidamente, y luego, mientras todos estaban un poco aturdidos, voló sin dejar rastro. Uh, es muy rápido, oh, probablemente no tengo el talento para ser un buscador. Después de verlo, George y Fred suspiraron respectivamente. Mientras hablaban, Cedric y los otros sujetaron los mangos de sus escobas, bajaron sus cuerpos, aceleraron instantáneamente y los persiguieron. ¡Zas! Al ver a Cedric tomar la delantera, inmediatamente estallaron cálidos aplausos en las gradas. Es realmente asombroso, dijo Kim Yu con sinceridad. Hay que reconocer que Cedric es realmente excepcional en cuanto a velocidad de vuelo, y no es comparable con los que corren al mismo tiempo. Efectivamente, unos minutos después de despegar, Cedric encontró con éxito la schnitz dorada especial utilizada para la selección. Él alegremente agitó la bola dorada. Las chicas en las gradas estaban aún más emocionadas, con fuertes aplausos y vitores. Oye, ¿no te ves mejor y eres más rápido? Dijo Fred. Es sólo una elección. Cuando llegue la competencia real, quizás no pueda vencer a Charlie. George piensa que su hermano Charlie es el mejor. Es una lástima que Charlie se gradúe el año que viene, dijo Kim Yu frunciendo los labios. Sí, a nuestro equipo aún le falta un buscador, y no creo que haya nadie seleccionado este año, dijo Fred con cierta preocupación después de escuchar esto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si lo hubiera sabido, habría encontrado una forma de evitar que ese Cedric pasara a la selección. Dijo George frustrado. Sí, sí, tengo siete u ocho hechizos que pueden impedirle atrapar la schnitz dorada. Por desgracia, ya es demasiado tarde para decir nada. Ya ha fallecido, dijo Fred también de mala gana. Está bien, ¿no pueden ustedes dos pensar en una forma normal? Kim Yu puso los ojos en blanco y dijo enojado, y luego dijo significativamente. Además, tal vez los estudiantes de primer año del próximo año habrá alguien que pueda reemplazar a Charlie. ¿Primer grado? Bájenlo. Cuando pienso en Ron, me preocupo por el próximo primer grado. George pensó en el cobarde de su hermano y no pudo evitar quejarse. Aunque estoy de acuerdo con lo que dijiste, no es muy bueno que digas eso de Ron dijo Fred con seriedad. Estos son todos hermanos. Kim Yu no pudo evitar sentir simpatía por el pequeño Ron en su corazón. La selección de buscadores terminó rápidamente, porque no había muchos calificados, y Cedric de Uflepus fue el que tuvo la actuación más llamativa. Las selecciones de otras casas fueron mediocres. Gryffindor solo reclutó a uno que apenas estaba calificado y sirvió como sustituto. Sin embargo, Kim Yu sintió que si realmente quería volar en serio, podía volar más rápido que él. Después de la selección de los buscadores, viene la selección de los porteros y perseguidores. Cuando Angelina Johnson subió al escenario, Fred y George gritaban tan fuerte que podrían haber hecho mucho ruido si no les hubieran permitido usar el encantamiento de voz fuerte. Cabe decir que Angelina no solo es guapa, sino que también tiene unas habilidades de vuelo excelentes. Realizó muchas acciones difíciles mientras montaba en una escoba y atrapó con éxito la cuafle y la arrojó a la portería. Luego, sin ninguna sorpresa, fue seleccionada. Cuando terminó la selección del cazador, fue el turno del bateador. Kim Yu sostenía la escoba en su mano, algo nervioso. Vaya, es Kim, ese Kim de Gryffindor, él también está aquí para participar en la selección. En las gradas de Ravenclaw, una chica delgada de cabello rubio claro dijo emocionada a sus compañeras. En ese momento, varios candidatos de Gryffindor ya volaban lentamente sobre la corte en escobas. Es él de verdad. Muy pocos estudiantes de primer año participan en la selección. Es tan increíble. Dijo también su compañero con ojos brillantes. Cuando estábamos juntos en clase, pensaba que él era especial. No solo estudiaba bien, sino que también era capaz de conversar tranquilamente con los profesores. Además, también le encantaba reír, murmuró la chica rubia. «Sí, se ve muy guapo cuando sonríe, con dos hoyuelos superficiales», dijo su compañero con profunda simpatía. «¿Entonces deberíamos animarlo?» «¿Ah? Bueno, después de todo, él no es de nuestra universidad. ¿No es malo?» Justo cuando ambos susurraban, una voz vino no muy lejos de ellos, Kim. «Vamos». Los dos se dieron la vuelta y vieron que era una niña de la misma escuela que ellos. Ambas chicas levantaron las cejas, ya no dudaron más, se dieron la vuelta, se llevaron las manos a la boca y gritaron en voz alta. «Kim, vamos». «Kim, eres el mejor». La voz fue inmediatamente una octava más alta que la de la muchacha que estaba delante de ellos. Kim Yu acababa de volar por los aires y se sorprendió un poco cuando escuchó sonidos de víctores desde las gradas que lo rodeaban. Aunque previamente había murmurado en su corazón que Cedric no era nada más que eso y que no debía intimidar a los jóvenes para que se empobrecieran, tuvo que admitir que no podía compararse con la popularidad de este chico. Después de todo, Cedric había estado inscrito en la escuela durante más de un año y era activo en la escuela. En diversas actividades se le considera una celebridad menor, pero lleva menos de un mes en la escuela y no mucha gente lo conoce. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que parecía haber bastante gente gritando su nombre para animarlo. Los estudiantes de Gryffindor ciertamente representaban la mayoría allí, y también había un número considerable de otras casas. Al mirar alrededor de las gradas, Kim Yu vio gente saludándolo y gritándole en las áreas de asientos de Ravenclaw, Uflepuz e incluso Slytherin. Bueno, la mayoría de ellos son estudiantes de primer año más jóvenes, y Kim Yu puede reconocer muchas caras familiares. Parece que todavía soy bastante popular. Kim Yu no pudo evitar sentirse un poco orgulloso, luego mostró una sonrisa reservada y saludó a la gente en las gradas. De hecho, lo que Kim Yu no sabía era que ya era un ser especial entre los estudiantes de primer año. Una forma de hacer las cosas que excede con creces su edad, una fuerte capacidad de aprendizaje, recientemente ha estado respondiendo activamente preguntas y trabajando duro para ganar puntos, una actitud primaveral hacia sus compañeros de clase, excepto Jerome, y un talento de liderazgo que es difícil de ocultar. Por favor, refiriéndose a Jimmy, el Wes anda a su alrededor todo el día, y es querido por los profesores, puede hablar con cualquier maestro. Estas ventajas le convierten en objeto de envidia, admiración e incluso celos de los alumnos de primer año. De hecho, muchas chicas se han reunido en secreto para compartir toda la información sobre él, y Eivis se ha convertido en una fuente importante para que recopilen información de vez en cuando. Así es, sabían exactamente qué día era el cumpleaños de Kim Yu, qué color le gustaba, qué comida le gustaba comer, qué libros le gustaba leer e incluso cuántos pares de calcetines tenía. Si Kim Yu supiera esto, definitivamente golpearía a Eivis y lo arrojaría al lago negro para alimentar a los peces. Por supuesto, cuando supo esto, ya había pasado mucho tiempo, y para entonces Eivis ya había cambiado de opinión y había dejado de hacerlo, y reflexionado profundamente sobre sus errores. Regresamos a la selección de bateadores. Kim Yu se sintió lleno de energía después de recibir vítores de sus compañeros de clase, especialmente de Eivis y Jimmy, quienes incluso sacaron una pancarta decente, pero debido a que la distancia era demasiado grande y la pancarta era demasiado pequeña, no vio claramente lo que estaba escrito en ella. Pase lo que pase, se volvió mucho más tranquilo. Entonces, al mirar los grandes modelos de guos flotando en el cielo, realmente quiso quejarse de la imaginación del diseñador, el profesor Swinton. Por cierto, el profesor Swinton diseñó personalmente las reglas para la selección de bateadores esta vez. Primero, dispuso diez grandes modelos de guos en blanco y negro en el cielo, y utilizó estos guos flotando en el aire y haciendo movimientos irregulares para actuar como jugadores imaginarios. Luego, el anfitrión de esta selección lanza una cierta cantidad de bludgers al aire, con el objetivo de atacar a los búhos blancos. Luego, los estudiantes participantes tienen que usar los bates en sus manos para golpear las bludgers, con el fin de proteger a los búhos blancos de ser golpeados por las bludgers y derribar a los búhos negros tanto como sea posible. Al final, el juego se juzgará en función del número de veces que proteja al búho blanco y derribe al búho negro. En realidad, no hay nada de malo en estas reglas, son normales. Sin embargo, al observar esos modelos de pájaros gordos, tontos y lindos, con caras redondas, Kim Yew solo sintió que el estilo de pintura era un poco inconsistente. Por supuesto, esto es muy Swinton. El tiempo no se detuvo en absoluto por las quejas de Kim Yew. Pronto sonó el silbato y la selección comenzó oficialmente. Esta vez fueron cinco estudiantes de Gryffindor, incluidos Kim Yew, George y Fred. Las cinco personas quedaron dispersas y suspendidas en el aire, manteniendo una distancia de 30 o 40 metros entre sí. Poco después de que terminara el silbato, varios miembros regulares del equipo de Kidditch, liderados por Charlie, Wood y otros, comenzaron a lanzar las bludgers. Zumbido. 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 Uno tras otro, el sonido de una ruptura en el aire sonó en el aire, y los cinco bludgers se dispararon hacia los búhos blancos flotantes como balas de cañón sólidas. Al ver que se acercaban las bludgers, un candidato de último año de Gryffindor levantó su bate y voló hacia la bludger más cercana a él. Luego, cuando se acercó a la bludger, gritó, blandió el bate y la golpeó. Sin embargo, no sabía si era porque el rango de movimiento del bate era demasiado grande o porque la escoba debajo de su entrepierna era difícil de controlar. En resumen, se tambaleó y cayó hacia adelante. El bate que tenía en la mano se giró directamente hacia otro lado, y la bludger que se aproximaba golpeó su brazo con un estruendo. ¡Ah! El hombre gritó y cayó del cielo junto con la escoba fuera de control. Afortunadamente, el maestro lanzó un hechizo retardante cuando aterrizó, y no resultó herido más cuando aterrizó en el suelo. Sin embargo, el impacto de la bludger le había herido gravemente el brazo y yacía en el suelo gimiendo de dolor. En ese momento, varios estudiantes de último año que estaban esperando al margen y actuaban como socorristas corrieron hacia allí con mucha calma. Cuando llegaron, hábilmente lanzaron un hechizo para aliviar el dolor en su brazo y luego trabajaron juntos para levantarlo y colocarlo en una camilla. Levántalo rápidamente para no interferir con la selección de los demás en la cancha. Todo el proceso transcurrió sin complicaciones y sin complicaciones, lo que demuestra que habían realizado trabajos de primeros auxilios similares más de una vez. Bueno, en Kivitsch, es normal romperse un brazo o una pierna, y más aún una lesión menor como una dislocación. El compañero herido fue eliminado directamente y, al mismo tiempo, recordó a las cuatro personas restantes en el campo. Lidiar con bludgers no es tan sencillo. George y Fred se miraron y de inmediato renunciaron a enfrentarse. En lugar de eso, planearon dejar volar la bludger por un rato para poder encontrar la oportunidad adecuada para regresar. El candidato a quien Kim Yu no reconoció voló inmediatamente hacia el lado del burro blanco que estaba custodiando, como si estuviera esperando que algo sucediera. Kim Yu miró la bludger que volaba hacia él y sonrió. Movió las articulaciones del cuello y los hombros, luego se inclinó y presionó el mango de madera de la escoba. Entonces, activó su escoba y de repente salió volando. «¿Ah? ¿Qué está haciendo Kim? ¿Por qué está volando en otra dirección? ¿No hay ninguna bludger allí?» Gritó confundida la niña de cabello rubio claro. «Sí, no tendría miedo de ser golpeado por la bludger, por lo que volaría hacia un lado», murmuró su compañero en voz baja. «Anuncio cómo es posible. Kim no es ese tipo de persona. ¿Cómo podría tener miedo?» Dijo inmediatamente la niña de cabello rubio claro con insatisfacción. «No dije que tuviera miedo». «Es posible que quisiera evitarlo temporalmente», explicó rápidamente su compañero. Tal vez, no sé, los dos continuaron mirando al cielo con confusión. Había muchas personas que tenían las mismas dudas que ellos, porque Kim Yu voló hacia un lado. Sin embargo, no todos son ignorantes. Los fanáticos veteranos del Kidditch, como la profesora Mkgonagall, vieron las acciones de Kim Yu y sus ojos, que siempre habían sido indiferentes, ya brillaban intensamente. El profesor Swinton, que también estaba en el estrado de los profesores, mostró una expresión de sorpresa y sorpresa. «Grandeza». «Grandeza». El profesor Snapeno pudo evitar murmurar, pero una pizca de admiración brilló en sus ojos. «Aquellos que entienden, naturalmente entienden, y aquellos que no entienden no tienen que preguntarse por mucho tiempo, porque Kim Yu vuela tan rápido que rápidamente les cuenta a los demás su propósito. Vi que después de volar, no volaba hacia un lado siguiendo un camino recto, sino que siempre tiraba del mango de madera de la escoba para volar en un arco rápido. Probablemente sea parecido a conducir en una rotonda en el mundo Mugle. Cuando rápidamente trazó un semicírculo y se dio la vuelta, se encontró cerca de la Blucher que estaba defendiendo. Entonces, aceleró para alcanzarlo, siguió moviéndose en la misma dirección que el Blucher y rápidamente cerró la distancia. En ese momento, la Blucher estaba a menos de 10 metros del burro blanco que estaba custodiando, y estaba a punto de chocar con el lindo modelo de pájaro gordo que se balanceaba lentamente en el aire. En el momento crítico, Kim Yu sostuvo la escoba con una mano para controlar la dirección y la velocidad del vuelo, levantó el bate con la otra mano y golpeó las Bluchers que volaban en la misma dirección. Estallido. Se oyó un estruendo en el aire. El bate de Kim Yu golpeó la Blucher con precisión y la arrojó repentinamente. El lindo burro blanco evitó el destino de ser derribado y continuó flotando y balanceándose en el aire, balanceándose de un lado a otro, como si se estuviera felicitando por haber escapado. ¡Zas! Hubo un caluroso aplauso desde las gradas. Es un arco que vuela alrededor y golpea la pelota en la misma dirección. Este chico es tan asombroso que realmente puede completar un movimiento muy difícil. Alguien con conocimiento gritó el nombre Ate Movimiento Clásico. Sí, es un arco que vuela y golpea la pelota en la misma dirección. Justo ahora también sospeché que iba a hacer esta acción, pero inconscientemente sentí que esto era imposible, porque esta es una acción que sólo pueden realizar los jugadores profesionales. ¿Cómo pudo hacerlo? Pero realmente lo hizo. Alguien a su lado continuó. ¿Es esto difícil? Preguntó otra persona con cierta confusión. ¿Es difícil? ¿Puedes quitar la palabra interrogación de cierre? El mayor requisito de este movimiento es la capacidad de controlar el vuelo. Si tus habilidades de velocidad y control no están a la altura, no podrás alcanzar a la blucher. El que habló primero dijo. El chico que no entiende de fútbol lo explicó emocionado. Puede realizar esta acción a una edad tan temprana, por lo que tiene un futuro prometedor. Sí, sí, definitivamente le prestaré atención en el futuro. Por cierto, ¿cómo se llama este niño? ¿Por qué no había oído hablar de él antes? ¿En qué grado está? Parece ser un estudiante de primer año. Escuché a los chicos de primer año a su lado llamándolo Kino Kinn. Había demasiado ruido y no pude escucharlo con claridad. No importa, de todas formas soy fan suyo. Uf. Eres genial. Las personas que entienden lo poderosos que son los movimientos de Kinn-Yu se emocionan y explican a quienes los rodean que no entienden lo genial y difícil que es este movimiento. En cuanto a los estudiantes de primer año que habían estado aimando a Kinn-Yu, gritaron aún más fuerte. En cuanto a Kinn-Yu, en realidad no sabe nada sobre la llamada pelota en forma de arco que vuela en la misma dirección. Solo entiende el concepto de que la velocidad es relativa. Esto también se debe al amigo que fue golpeado por la blujer. Si no hubiera visto que lo golpearon tan fuerte, Kinn-Yu probablemente lo habría atacado de frente. Sin embargo, después de ver el miserable estado de este hombre, Kinn-Yu ajustó rápidamente su estrategia. Como no podía cambiar la velocidad real de la blujer, podía volar en la misma dirección que ésta. En este caso, la velocidad relativa de la blujer y la suya sería muy pequeña, o incluso estaría en un estado relativamente estático, y entonces no sería tan laborioso golpear la pelota. Fue con esto en mente que Kinn-Yu realizó una serie de acciones, incluyendo volar de un lado a otro y luego volar en la misma dirección que la blujer antes de golpear la pelota. Los hechos demostraron que su idea era correcta. Logró derribar con éxito la blujer que volaba a gran velocidad, lo que le dio a Kinn-Yu una ligera sensación de confianza y logro. Lo que no sabía es que accidentalmente completó una difícil maniobra de Kiddich frente a todos, sorprendiendo a quienes lo estaban viendo. Durante el siguiente período de selección, Kinn-Yu continuó usando su super habilidad de control de vuelo y velocidad de vuelo para golpear al blujer en todas las direcciones. Además de volar en arco, también probó diferentes métodos y sin querer utilizó muchos movimientos tácticos clásicos. Esto convirtió la selección de bateadores en su propio espectáculo. Por supuesto, nunca ha tenido un entrenamiento profesional y algunos de sus movimientos son aleatorios y no los hace bien, o solo hace la mitad y cambia su apariencia. Sin embargo, esto no impide que mucha gente lo trate como un genio. Estrella emergente del Kiddich Los familiares como la profesora Mkgonagall y Charlie Eweasley, por supuesto, estaban felices. El profesor Snape, por otro lado, chasqueó los labios en secreto, sintiendo que el futuro equipo de Kiddich de Gryffindor era un poco complicado, y resistió la tentación de lanzar algún hechizo de interferencia para derribar al chico grandilocuente del cielo. Dado que toda la atención del estadio se centró en Kiddich, el concursante anónimo que fue golpeado por la blogger y aterrizó en el suelo no atrajo mucha atención, excepto, por supuesto, el equipo de rescate concienzudo y extremadamente hábil. En cuanto a los hermanos George y Fred, se juntaron en algún momento y trabajaron juntos para lidiar con esas difíciles blujers, y al final cada uno anotó muchos puntos. Por supuesto, no es una falta que los dos hermanos hagan esto, porque no hay ninguna regla de antemano que diga que no pueden unir fuerzas. Una vez completada la selección, King Yu naturalmente se convirtió en el bateador del equipo de Kiddich, mientras que los hermanos George y Fred se convirtieron en los bateadores sustitutos. Aunque eran sustitutos, los dos hermanos todavía estaban muy contentos porque, en comparación con King, estaban realmente convencidos. Luego, bajaron del mundo para encontrar a Angelina, quien también fue seleccionada para el equipo de Kiddich. Honson, dile que a partir de ahora seremos compañeros de equipo y nos cuidaremos unos a otros, etc. Los candidatos de Slytherin que subieron al escenario después de King Yu tuvieron una actuación muy mediocre. Un niño quiso imitar el movimiento de vuelo en arco de King Yu y se arrojó, lo que en vano aumentó el trabajo del equipo de rescate. King Yu le entregó la escoba prestada a Charlie y luego fue al escenario para encontrarse con sus compañeros de habitación. Al ver lo duro que trabajaban para animarlo, King Yu decidió obsequiarles varios dulces de duque bebe. Por supuesto, esto requería que a Grif fuera a la aldea de Oxmeade a comprar algo, y a ellos, los estudiantes más jóvenes, no se les permitía salir. Cuando llegó a las gradas donde estaban los estudiantes de Gryffindor, King Yu fue recibido con los vítores entusiastas de todos. King, eres genial. King, tus movimientos son increíbles. King, ¿puedes enseñarme a usar una escoba? Aún no soy muy hábil. Bajo la atención de la multitud, King Yu sonrió y los saludó mientras caminaba, sintiendo la sensación de ser una figura pública. Luego llegó donde estaban Elvis y los demás. Cuando Elvis y Jimmy vieron venir a King Yu, rápidamente sacaron la pequeña pancarta probablemente hecha con la bufanda de Elvis y le gritaron a King Yu. King, eres increíble. King Yu finalmente vio claramente las palabras en la pancarta. King, ¿quién es el rey? El viento del otoño hizo volar el estantarte hecho con un pañuelo, ondeando como una bandera. En ese momento, ni el niño que sostenía la pancarta ni las personas que miraban la línea de palabras sabían cómo tal frase se difundiría en el mundo mágico en el futuro. Y ellos, en este momento, simplemente están disfrutando de una alegría sencilla. La alegría debe ser sencilla. Esta selección de Kirits duró casi un día entero y se consideró una actividad animada para toda la escuela. Los jóvenes se muestran muy entusiasmados con estas cosas, gritan y aplauden fuera del campo como si fuera una alegría, liberando la energía juvenil propia de su edad, como si fueran incansables. Hacia las cuatro de la tarde, la selección estaba llegando a su fin. Todos se fueron uno tras otro, dejando solo a unos pocos estudiantes y profesores de último año para limpiar el lugar. Kirill vio al profesor Swinton llegar al final del estadio desde la distancia y agitar suavemente su varita hacia el cielo. Entonces, los modelos de burro blanco y negro suspendidos en el aire volaron uno por uno, y cuando estuvieron cerca del suelo, se encogieron de repente y rápidamente volaron hacia una bolsa de tela sostenida por el profesor Swinton. Luego tiró de la cuerda de la boca de la bolsa, la ató y se alejó con ella. Mirando la bolsa de tela que era solo del tamaño de un libro de texto de porciones, King Yu no pudo evitar sentir envidia. Esta bolsa debe haber sido lanzada con un hechizo espacial, como un hechizo de estiramiento, para que pueda contener tantos modelos de burros grandes. ¡Qué bueno, si tan solo fuera mío! King Yu se chasqueó la boca y murmuró para sí mismo. Como si percibiera algunas miradas maliciosas, el profesor Swinton metió la bolsa en sus brazos abiertos, la cubrió con la túnica del mago y luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Esto dejó a King Yu un poco decepcionado. Entonces, vio a los hermanos Fred y George, cuyas expresiones eran aún más decepcionadas que la suya, caminando hacia él. ¿Cómo es? ¿Te pusiste de mal humor? King Yu levantó las cejas y dijo con cierta satisfacción. ¿Quién traduce esta oración? Como dice el refrán, no expongas los defectos de alguien cuando los expongas, ni le des una bofetada en la cara cuando golpes a alguien. King Yu evitó perfectamente esta virtud. No lo digas tan duramente, Angelina dijo cortésmente que había concertado una cita con su amiga hace mucho tiempo, por eso rechazó nuestra invitación. Dijo Fred insatisfecho. Sí, ¿quién nos hizo llegar un paso tarde? Dijo George decepcionado. Por cierto, justo ahora, King Yu y otros discutieron tener una pequeña fiesta en la cabaña de Hagrid para celebrar el buen progreso de la selección, mientras que Fred y George dijeron enérgicamente que invitarían a Angelina a ir con ellos. Después de todo, todos fueron seleccionados al mismo tiempo hoy, y son considerados miembros del equipo en el mismo periodo, por lo que podemos mantenernos en contacto y expresar sentimientos. Entonces, no hay más. Entonces esperen hasta la próxima vez. De todos modos, si entrenamos juntos en el futuro, habrá muchas oportunidades, consoló King Yu a los dos muchachos con amabilidad. Los dos se recuperaron instantáneamente y llevaron a Elvis, Jimmy, Wilson y Burke a la cabaña de Hagrid. Al ver a los hermanos Weasley hablar con tanta vivacidad sobre los animales mágicos que Hagrid había cuidado en el camino, King Yu sintió que no era necesario consolarlos. Estos dos eran optimistas por naturaleza. Por supuesto, ¿cómo puede ser sencillo para alguien que puede vivir como un extraterrestre en la familia Weasley? Pensando en estas cosas inconclusas, King Yu también siguió a todos a la cabaña de Hagrid. Cuando King Yu y los demás llegaron a la cabaña de Hagrid, Hagrid, como propietario, acababa de decorar su sencilla sala de estar. Cuando vio que todos venían, se frotó las manos y dijo con una sonrisa. Muchachos, bienvenidos a mi casa como invitados. Gracias, Hagrid. Varios niños les agradecieron rápidamente. Luego miraron la pila de dulce sobre la mesa y no pudieron apartar la mirada. Antes de que King Yu llegara, le había pedido a la lechuza que le avisara a Hagrid con anticipación y le pidió que lo ayudara a comprar algunos dulces. Hagrid, pensativo, compró varios tipos y los apiló sobre la mesa como una colina. Aunque la comida en la escuela es buena, ¿cómo podrían los niños resistir la tentación de los dulces? ¡Guau! No sé quién tragó primero. Anuncio entonces empezaron los gruñidos de otras personas. Sin más preámbulos, comamos. King Yu tomó una judía viví de varios sabores y se la metió en la boca. Después de masticarlo, mi boca se llenó instantáneamente de un sabor picante. Silbido tilde. King Yu respiró hondo, luego frunció el ceño, masticó y tragó con fuerza. Frijoles viví de varios sabores, si los comes, no puedes vomitar. Quien vomite, perderá. A excepción de King Yu, todos los demás también probaron los dulces con sabores aleatorios. Después de comer, sus expresiones eran realmente diversas. Amargas, picantes, ácidas y dulces, claramente visibles a simple vista. El más afortunado fue Wilson, que se comió uno con sabor a fresa. Otros tuvieron un poco de mala suerte y George se ahogó en lágrimas. Después de comer los dulces multisabor de viví, todos escogieron sus dulces favoritos y comenzaron a comerlos. Por supuesto, después de comer una cierta cantidad de dulces, la gente estará satisfecha y ya no estará tan entusiasmada con ellos y no los comerá sin límite. En ese momento, el té preparado por el propio Agrit fue bienvenido por todos. Por no hablar de que las habilidades culinarias de Agrit son desastrosas, pero el té que prepara sigue siendo bueno. Cada uno de los niños sostiene una taza y bebe té mientras le pregunta a Agrit sobre los muebles de su casa, especialmente los pelos de los animales mágicos. Los cuernos y otras cosas los llenaron de curiosidad. Por supuesto, King Yu no estaba entre ellos. Estaba sentado en los escalones de la puerta de la cabaña de Agrit con una taza de té en la mano, sorbiendo el té mientras miraba la puesta de sol. No sé cuándo, un pequeño unicornio dorado se acercó con pasos ligeros. Después de acercarse a la cabaña, relinchó alegremente hacia King Yu. Es Ana el unicornio. Su llegada dejó a varios niños pequeños completamente locos. Miraron a la elegante bestia desde la distancia, sin atreverse a acercarse demasiado por miedo a molestarla. En ese momento, George y Fred tomaron cada uno una zanahoria que habían lavado y limpiado la humedad en la superficie y caminaron hacia ellas. Sin embargo, Ana los ignoró a ambos y caminó directamente hacia King Yu. La fiesta en la cabaña de Agrit terminó a tiempo antes de que comenzara la cena. Antes del final, Charlie, que había empacado el campo de Kivitch, también llegó aquí. Primero les dijo a sus dos preciosos hermanos que no le causaran problemas a Agrit, lo que provocó una ligera respuesta de George y Fred. Luego, le contó a King Yu sobre esta selección. Charlie dijo que la profesora Mkgonagall sugirió que King Yu jugara la posición de buscador en lugar de bateador. ¿Por qué? King Yu se sorprendió un poco. Porque eres muy rápido, dijo Charlie extendiendo las manos. No. Al escuchar esto, King Yu negó con la cabeza violentamente y rechazó la propuesta. Antes de participar en esta selección, King Yu en realidad tenía ciertas expectativas para el buscador. Sintió que este tipo de posición que podía cambiar la situación por sí solo era muy impresionante, porque siempre que el buscador atrapara la smitz dorada, podría darle al equipo una gran ventaja de puntuación de 150 puntos. Sin embargo, después de la selección de hoy, descubrió que el bateador era la posición que quería. Como King Yu insistió, Charlie naturalmente ya no lo presionó. Después de todo, su equipo actualmente no tiene escasez de buscadores. En el peor de los casos, podría esperar hasta graduarse el próximo año y dejar que la profesora Mkgonagall lo convenza. Entonces, antes de que Hagrid estuviera ansioso por mostrar sus habilidades culinarias, King Yu tomó a algunos niños pequeños que no sabían lo que estaba pasando y abandonó la cabaña de Hagrid. ¿De verdad no vas a ser un buscador? Buscador es una posición muy popular. Varias personas entraron al área de descanso de Gryffindor. Después de que el hermano Charlie regresó a su dormitorio, George y Fred no pudieron evitar decirle a King Yu. Realmente no estoy tan interesado en los buscadores. Después de que King Yu hizo esto, hizo una pausa y luego les dijo seriamente a los dos. Creo que un equipo es como un pequeño ejército. El cazador es responsable del ataque frontal y es un maestro poderoso. Buscando la pelota a la mano es un soldado raro, marcha solo y gana por sorpresa. Y el bateador es la lanza más afilada y el arma más letal de este ejército. Es la expresión más fuerte del poder de combate de un equipo. En lugar de perseguir a uno volador la pequeña pelota con alas está volando como una mosca sin cabeza. Preferiría agitar el bate y matar a todos en la cancha. Si los dioses bloquean a los dioses, los budas bloquearán a los budas. ¡Qué genial! Mientras decía esto, hizo un gesto de agitar el bate y golpear fuerte, lo cual fue bastante impresionante. Por supuesto que piensas lo mismo que nosotros, el bateador es la mejor posición. Dijo George con una sonrisa comprensiva. El Kidditch no tiene alma si no tiene un bateador. Dijo también Fred. Los tres héroes vieron lo mismo y se quedaron hombro con hombro y soñaron con ser invencibles en la cancha en el futuro, y estaban de muy buen humor. Después de la separación, King Yu pensó que si él y los dos hermanos continuaban juntándose así, lo más probable es que se volvieran cada vez más promedio. El tema de la selección de Kidditch estuvo muy animado durante varios días después de la selección. King Yu también se ha convertido en una celebridad menor en la escuela. Al menos, cuando muchas personas lo ven, pueden reconocerlo como el bateador que protegió al gran búho blanco el día de la selección. En cuanto a su nombre, la mayoría de la gente realmente no lo sabe, después de todo, King Yu es solo un estudiante de primer año que acaba de ingresar a la escuela. Luego, después de unos días, la inercia de la vida volvió a hacer que todos se sintieran aburridos y ocupados, y la selección de Kidditch pasó a ser cosa del pasado. Todos hacían lo que se suponía que debían hacer y empezaron a hablar de otras cosas y a prestar atención a otras personas. Por supuesto, aquellos compañeros de clase que eran fanáticos de King Yu todavía están ansiosos por descubrir todo tipo de información sobre él. Y Elvis sigue siendo la fuente de información más importante. Sin embargo, cuando Elvis les dijo que King Yu tenía una novia que le escribía a menudo, los corazones de estas personas se rompieron y no pudieron superarlo. Entonces, algunas muchachas tristes abandonaron parte de su imaginación sobre King Yu y comenzaron a estudiar para adormecer sus corazones heridos. Por supuesto, todavía hay quienes no tienen intención de rendirse y sienten que no pueden hacer nada sin sus propios esfuerzos. Permítanme preguntar, ¿quién no es una pequeña princesa mágica? Naturalmente, King Yu no tenía forma de saber lo que pensaban estos niños, porque estaba muy ocupado. Después de unirse oficialmente al equipo de Kidditch de Gryffindor, comenzó a tomar clases, tutorías después de la escuela y entrenamiento de Kidditch. Aunque estaba un poco ocupado, King Yu no se sentía cansado. Por el contrario, se adaptó rápidamente a esa vida. No hace falta decir que las clases tratan sobre pociones, medicina herbal, hechizos, transfiguración, etc. Cada clase es muy gratificante. Cuanto más aprende King Yu, más puede sentir el encanto de la magia. Luego, confía en sí mismo para superarse. El conocimiento y la imaginación salvaje de sus compañeros plantearon preguntas extrañas a los maestros, interrumpiendo una y otra vez el ritmo de enseñanza de los maestros y obstaculizando en gran medida el progreso normal de la enseñanza. El profesor Sprout se quejó con otros profesores más de una vez, diciendo que tal vez no podría terminar los cursos del semestre antes de las vacaciones de Navidad, porque King Yu había prestado las hierbas para enseñar más de una vez, con el argumento de que necesitaba estudiar la viabilidad de cultivarlas en grandes cantidades. Y algunas hierbas caras, incluso se las llevó con el propósito de experimentar y las usó en grandes cantidades. En términos de entrenamiento de Kivich, King Yu, bajo la guía profesional y cuidadosa de Charlie, aprendió de manera sistemática y estandarizada los movimientos tácticos comúnmente utilizados y logró un rápido progreso. En tan solo dos semanas, pudo cooperar con los jugadores habituales y en una de ellas tuvo un buen desempeño en el partido amistoso de entrenamiento con Ravenclaw, y los frustrados jugadores de la Academia Águila desconfiaban de él uno por uno. Nota. El animal simbólico de Ravenclaw es el águila, por eso se le llama la corte del águila. Después de este partido amistoso, la profesora Mkgonagall le entregó personalmente una escoba Nimbus 2000, que movió a King Yu inexplicablemente. Sin embargo, King Yu se enteró más tarde de que el dinero utilizado para comprar la escoba era la parte de las ganancias del veneno que habían entregado. Incluso descubrió que cuando la Oden aprobó la financiación de la escoba voladora, también citó la lana viene de las ovejas. Este proverbio oriental hizo que King Yu se sintiera atrapado en su pecho cuando lo escuchó, y no supo cómo escupirlo. En cuanto a las tutorías después de la escuela, el profesor Slape ha terminado con el abuso de la maldición Expelliarmus y ha comenzado a enseñarle a King Yu las más difíciles maldición de fuego y maldición aturdidora. De estos dos hechizos, a King Yu le gusta más usar la maldición del fuego porque es más divertido. Después de todo, jugar con agua y prender fuego son las dos cosas que más les gusta hacer a los niños desde la infancia. Por supuesto, el enorme poder de la maldición del fuego también es la razón por la que a King Yu le gusta. Esta maldición puede usarse para atacar cuando se libera, y puede usarse para defenderse cuando se restringe. Se puede decir que es tanto ofensiva como defensiva. El profesor Slape le dijo esto a King Yu en un extraño inglés clásico. Se dice que esta frase fue dejada por el creador de la maldición del fuego. Esto significa que al liberar el fuego se puede atacar al enemigo, y al concentrar la llama frente al cuerpo se puede jugar un papel protector, lo que comúnmente se conoce como escudo de fuego. Por supuesto que es fácil provocar un incendio, pero es difícil controlarlo. King Yu solo puede usar el truco de escupir fuego del dragón por el momento. No es muy bueno controlando las llamas, y si continúa practicando, el fuego fuera de control lo quemará hasta quedar calvo. El profesor Swinton, por otro lado, no tenía nada que enseñarle sobre los dos aspectos del entrenamiento emocional de la meditación y el miedo, así que comenzó a charlar con King Yu. Profesor Swinton, ¿le parece poco profesional que charlemos y bebamos té de esta manera todos los días? Le dijo finalmente King Yu una noche al profesor Swinton, quien había preparado un montón de té. ¿Cómo puede ser que esto no esté haciendo bien su trabajo? Debes saber que conversar también es una forma necesaria de ajustar sus emociones. Cuando tus pensamientos chocan con los pensamientos de otra persona, tu comprensión del mundo será más completa, tus tres puntos de vista serán más estables y tu voluntad se volverá más fuerte. El profesor Swinton dijo seriamente. Bueno, lo que dijiste tiene sentido. King Yu estuvo de acuerdo profundamente y luego comió un trozo de pastel que parecía estar hecho de harina de arroz glutinoso. Hoy vamos a hablar de astrología. Por cierto, ¿cuál es tu signo del zodíaco? Preguntó el profesor Swinton. Tauro, mi cumpleaños es el 5 de mayo. Después de que King Yu hizo esto, tomó un sorbo de té. Lo adiviné bien, por cierto, soy Géminis dijo el profesor Swinton señalándose a sí mismo. No me importa, profesor, escuché que la astrología es una superstición en el mundo Mugle. ¿Es necesario que discutamos esto? King Yu finalmente no pudo evitar decir. Tu comprensión es un poco unilateral. Aunque las constelaciones tienen un lado supersticioso, en realidad son una categoría que puede explicarse mediante la psicología. Las cosas sistemáticas y ritualistas darán a las personas un sentido instintivo de confianza y constelaciones. La teoría es así. Una vez que la gente confía en la teoría de las constelaciones, ésta afectará naturalmente su comportamiento de manera sutil. Y esta influencia, creo yo, tiene el efecto de buscar ventajas y evitar desventajas, y guiar el mal hacia el bien. Si solo lo miramos en términos de superstición, no es lo suficientemente profundo ni completo, el profesor Swinton habló de su teoría de una manera muy lógica. Anuncio King Yu escuchó mientras bebía té, asintiendo de vez en cuando. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y su vida anterior, donde estaba charlando en un grupo de personas y hablando de tonterías? El tiempo pasó inconscientemente a alta manera, y King Yu sintió que entendía algo, pero también sintió que no entendía nada en absoluto. Bueno, eso es todo por hoy, puedes regresar. El profesor Swinton, que estaba sediento de palabras, bebió todo el té de la taza con satisfacción y despidió a King Yu. La noche siguiente, King Yu llegó a tiempo. King, hoy hablemos de lo que se esconde en el drama, el profesor Swinton se aclaró la garganta y habló con seriedad. Espere un minuto, profesor Swinton, antes de que hablemos de esto, ¿puede ayudarme a ver algo? Lo he estado estudiando durante mucho tiempo, pero todavía no entiendo su principio. King Yu interrumpió al profesor Swinton y sacó un objeto pequeño. Ah, ¿sí? ¿Qué es esto? Preguntó el profesor Swinton con curiosidad. Un amigo me regaló una artesanía. Una vez puse una uva y una cereza en ella. Pueden permanecer frescas durante mucho tiempo, dijo King Yu y le entregó el pequeño objeto. Sí, esta es la pequeña pirámide que Bill le dio a King Yu. Realmente sentía que charlar secamente todos los días era una pérdida de tiempo y un desperdicio del personal docente de Hogwarts. También podría pedirle consejo al profesor Swinton, y King Yu ha estado jugando con esta pequeña pirámide últimamente, tratando de descubrir cómo funciona para poder hacer una más grande para que pueda almacenar más frutas. El propósito es simple y práctico. Eso es, el profesor Swinton tomó la pequeña pirámide y la miró una y otra vez en su mano. Entonces, sus ojos se volvieron cada vez más brillantes mientras lo miraba, y murmuró, Vaya, es del centro de investigación de alquimia egipcia. Hace tiempo que no los veo hacer cosas nuevas, no, no, cadena. El material dorado les pertenece, y el hechizo mágico aquí obviamente no es el sistema de El Cairo, es un poco interesante, el funcionamiento de la magia tiene el encanto de la magia clásica, bueno, profesor, ¿puede decirme cómo funciona esta cosa? King Yu interrumpió en el momento justo, sacando al profesor Swinton de su propio mundo. Ah, ¿sí? ¿Qué sentido tiene querer saber cómo funciona? Preguntó retóricamente el profesor Swinton, sin responder. Bueno, yo solo quiero hacer uno yo mismo. Si es posible, quiero hacerlo más grande, más o menos así de grande, dijo King Yu, extendiendo la mano para hacer un cartel de más de un metro de alto. Bueno, esto no es fácil, dijo el profesor Swinton con una sonrisa. Sus palabras no negaban que entendía cómo funcionaba la pirámide. Entonces, ¿estás dispuesta a enseñarme? Dijo King Yu expectante. El profesor Swinton no respondió de inmediato, sino que agitó su varita y guardó el té y los bocadillos al instante. Luego, enderezó la parte delantera de la túnica del mago, enderezó su cuerpo y le dijo solemnemente a King Yu. Antes de enseñarte, permíteme presentarme. Punto 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 King Yu. Yo, Stephen Isaac Swinton, soy el estudiante oficial número 109 del gran alquimista Nicholás Flamel. Estoy asombrado por la gran alquimia y estoy dispuesto a experimentarla con el corazón más piadoso. La santidad de la creación. Dijo el profesor Swinton en un tono muy formal. ¿Ja? Está bien, el proceso ha terminado. El profesor Swinton volvió a la normalidad al instante. Al ver que King Yu todavía parecía confundido, el profesor Swinton sonrió y explicó. Lo que quiero enseñarte a continuación es alquimia. Y la alquimia es un tema que requiere un sentido del ritual. Porque sólo un alquimista devoto puede vislumbrar el poder del creador y refinar la legendaria piedra mágica que puede convertir las piedras en oro y hacer a las personas inmortales. ¿Piedra mágica? El corazón de King Yu de repente tembló cuando escuchó esto. Sólo quiero conseguir un refrigerador que mantenga a comida fresca, porque tengo que involucrar la piedra mágica. Por supuesto, definitivamente no te voy a enseñar cómo refinar la piedra filosofal. Ni siquiera puedo hacerlo yo mismo. La única persona en el mundo que puede refinar la piedra filosofal es mi maestro Nico Flamel, y yo puedo enseñarte sobre ello. Se trata de cómo hacer esta pirámide con materiales. Esta es una alquimia relativamente básica, y trataré de enseñarte a copiar el hechizo mágico que hay dentro. El profesor Swinton se encogió de hombros después de mirar la expresión de King Yu. Oh, eso es todo, entonces, gracias por estar dispuesto a enseñarme, después de que King Yu hizo esto, dijo vacilante. Bueno, también necesito hacer lo que tú acabas de hacer. ¿Quieres participar? Ja ja ja, no, 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 este es un ritual que mi maestro nos exige a los estudiantes formales que hagamos. De hecho, solo necesitas tratar la alquimia con seriedad, dijo el profesor Swinton con una sonrisa. Eh, definitivamente lo tomaré en serio, dijo rápidamente King Yu. Entonces el profesor Swinton volvió a tomar la pequeña pirámide, la observó y dijo felizmente. Bueno, finalmente tengo algo que hacer, cuando King Yu escuchó esto, no pudo evitar pensar. Así que realmente estuviste hablando tonterías conmigo todo el día porque estabas aburrido y no tenías nada que hacer, ¿verdad? Por supuesto, esto no se puede decir. Oh, sí, debes tener un corazón piadoso y serio. King Yu alejó esos pensamientos de queja y escuchó atentamente la siguiente explicación del profesor Swinton. De esta manera, el tiempo libre de King Yu bebiéndote y charlando en la oficina del profesor Swinton desapareció y se volvió más satisfactorio. Hay que decir que la alquimia no era tan fácil como él pensaba. Necesitaba aprender muchos conocimientos teóricos, lo que le hacía leer libros incluso cuando regresaba a su dormitorio. Estos libros incluían algunos libros de texto básicos de alquimia y una serie de libros. Notas de alquimia del profesor Ben Swinton. Con una vida tan ocupada, King Yu le escribe cartas a Hermione con menos frecuencia. Sin embargo, la niña le dijo seriamente que estudiar es lo más importante y que puede escribir con menos frecuencia. Sin embargo, el número de cartas que Trick trajo de Hermione no disminuyó. Porque esta lechuza ha adquirido la costumbre de volar regularmente entre los dos lugares en algún momento. Incluso si no hay ninguna misión para entregar cartas, volará vacía hasta la casa de Granjer, y luego comerá unas tostadas con jamón, y luego se llevará a la pequeña Hermione con él. La carta voló de regreso. El tiempo es como la arena y como un caballo corriendo delante de la ventana. Cuando el bosque de Arces fuera del castillo pierde sus últimas hojas, el viento frío comienza a soplar y Hogwarts entra en la temporada de finales de otoño. Aragog ha vuelto, le dijo a Grida King Yu con un tono aliviado pero apenado. El tío acababa de regresar del bosque prohibido, y su grueso abrigo parecía todavía llevar el frío del bosque de montaña. ¿Eh? ¿Quién? King Yu, que estaba ayudando a Unicorn Keny a peinarse la melena, no reaccionó durante un rato después de escuchar las palabras de Hagrid. Es la vieja acromántula que se escapó, explicó Hagrid, y estiró sus dos manos para rascar, imitando las ocho patas de la acromántula. King Yu se quitó uno por uno los pelos de unicornio que colgaban del peine, se los entregó a Fred que estaba a su lado y le pidió que los recogiera con cuidado. Luego asintió de repente y dijo. ¿Resulta que, no es así, este viejo se ha escapado de casa? Para ser honesto, King Yu realmente no tiene una buena impresión de esta acromántula. Cuando entró accidentalmente en la cueva de las arañas, le había dejado en claro que era amigo de Hagrid. Sin embargo, este tipo todavía estaba allí. Cometió un asesinato. Si fuera alguien sin sistema no se quedaría ahí colgado. El anciano tal vez no lastimara a nadie, pero su indiferencia cuando vio a King Yu y al pequeño unicornio en peligro ese día hizo que a King Yu le resultara difícil dejarlo ir. Por eso, King Yu siempre usaba eso como título. Bueno, Aragog no tuvo una buena vida después de escapar. Casi lo matan cuando pasó por un lugar de reunión de centauros, ahora que el tiempo se ha vuelto frío, ha regresado silenciosamente. Yo también fui a banearlo. Solo lo descubrió cuando Lin estaba de patrulla. Después de que Hagrid dijo esto, agregó. También me dijo específicamente que no te contara sobre su regreso. Punto 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 Jorge. Fred. No te dejaré que se lo digas a King, así que ¿por qué no me lo dices a mí? Los dos hermanos murmuraron en sus corazones al mismo tiempo. Un, ¿todavía tienes miedo de que no pueda erradicarlo? Dijo King Yu enojado. Probablemente por esas preocupaciones, Aragog dijo que eras demasiado aterrador en ese momento. Si no corría a tiempo, definitivamente moriría, Hagrid asintió con profunda comprensión. King Yu xiao puso los ojos en blanco y, mientras le daba al unicornio Kelly una mirada entrecerrada, dijo con frialdad. Ve y díselo, ya que no me lastima entonces, no lo lastimaré, por cierto. Dile que esto es por tu bien, tío Hagrid. Además, sus descendientes son responsables de su propio mal, y los cuerpos nos pertenecen. Si tiene alguna objeción al respecto, puedo hablar con él. George y Fred escucharon y asintieron con fiereza. El veneno de Acromántula es bastante fácil de vender y ya tienen clientes magos de lugares tan lejanos como Brasil. Puedo garantizar que Aragog nunca tendrá objeciones a esto. Sus hijos han sido salvajes e indomables durante mucho tiempo. Tienen hábitos completamente diferentes a los suyos. Incluso él mismo tiene dificultades para contenerlos, dijo Hagrid a King Yu y los hermanos Weasley. Probablemente King Yu entendió lo que dijo Hagrid. Aragog fue criado por Hagrid. Es equivalente a un husky criado en el mundo Mugle. Aunque es feroz, puede escuchar las palabras de la gente, mientras que los hijos de Aragog son todos salvajes. Son bestias feroces e ignorantes, equivalentes a perros salvajes y lobos. Uno es una mascota y el otro es una bestia. Hagrid naturalmente siente algo por Aragog, pero no siente la más mínima simpatía por esas bestias, y lo mismo ocurre con Aragog. Después de todo, tiene demasiados descendientes y siente demasiada simpatía por ellos. ¿Qué? Bueno no es nada, simplemente déjenlo seguir viviendo en su casa. Después de que King Yu hizo esto, pareció recordar algo y luego le dijo a Hagrid. Dímelo de nuevo y estarás allí en el futuro. Mis amigos entran y le dejan echar un buen vistazo a sus pequeños cachorros. Si alguien resulta herido, no me importaría volver a volar el agujero de la araña. En ese momento, veré si puede escapar con éxito nuevamente. Por supuesto, King Yu no usaría casualmente el poder de Obscurus para hacer estallar agujeros de araña, pero aún podía asustarlo. Era sólo un gran insecto. ¿Podría ser que todavía supiera el modismo de que un soldado nunca se cansa del engaño? Definitivamente te traeré las palabras. Al escuchar esto, Hagrid asintió solemnemente y dijo. King Yu y los demás obtuvieron el veneno y lo usaron para abrir un poco el mercado en el mundo mágico. Aragog también obtuvo la comprensión y advertencia temporal de King Yu gracias a la presión de Hagrid. El incidente de la acromántula finalmente llegó a su fin. Un final feliz, probablemente. Los hermanos George y Fred se sintieron aliviados, y Hagrid también regresó al bosque prohibido para contarle a Aragog lo que había dicho King Yu. La única persona en la escena que estaba insatisfecha era la pequeña unicornio Ana. Cuando King Yu estaba peinando el pelaje marrón del gran unicornio, ya estaba impaciente y lo rodeaba. La aparición de Hagrid ralentizó directamente el progreso de King Yu en el peinado de su madre, lo que la enojó un poco. En ese momento, Hagrid finalmente se fue y King Yu también le regaló a Unicorn Kelly un peinado con raya al medio que satisfaría incluso a un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, la pequeña unicornio se apresuró y le pidió a King Yu que lo hiciera por ella también. Al verla así, King Yu sonrió por un momento. Entonces, sacó el último pelo blanco del unicornio del peine, se lo entregó a los hermanos Weasley para que lo guardaran y luego comenzó a peinar el cabello de la pequeña unicornio Ana. Los hermanos Weasley no son aceptados por los unicornios cuando se trata de acicalar su pelaje marrón. En cuanto al pelo dorado peinado del unicornio, no hay necesidad de recogerlo. Bueno, Ori y Vander no lo recoge. Sin embargo, cuando King Yu se estaba peinando, el pequeño unicornio le recordó con entusiasmo a King Yu que también recogiera su pelaje dorado. Para evitar que Ana sintiera que su cabello no era tan útil como el de su madre, King Yu le pidió a George y a los demás que cambiaran una bolsa para contener el pelo dorado del animal. Una tarde de viernes transcurrió así. King Yu se quedó con los unicornios y les ayudó a peinar sus melenas, lo que supuso un descanso de mediodía, mientras que los hermanos George y Fred estaban muy satisfechos con los pelos de unicornio que recolectaron. Luego, cuando Hagrid regresó del bosque prohibido y trajo la garantía de Aragog, King Yu y los hermanos Weasley abandonaron la cabaña de Hagrid y regresaron al castillo de Hogwarts. Anuncio, en el camino de regreso, George y Fred caminaron delante, mientras King Yu los seguía y caminaba lentamente, pensando en los eventos recientes. Entonces, inesperadamente pensó en la vieja Acromántula Aragog. Al pensar en Aragog, King Yu naturalmente pensó en el sistema que podría salvarle la vida. Por cierto, desde el incidente de Acromántula, parece que no ha habido ningún movimiento en este sistema y no sé a dónde fue. ¿Es por atrasos? Al pensar en esto, King Yu no pudo evitar detenerse y murmurar en su corazón. Sistema, sistema, ¿sigues ahí? Si estás, solo di una palabra. Después de esperar cinco segundos, King Yu no obtuvo respuesta. Y justo cuando estaba a punto de irse, de repente una voz sonó en su mente. Chirrido. Punto 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 King Yu. King Yu se quedó sin palabras por un momento, y después de una larga pausa, dijo impotente en su corazón. Tu eficiencia laboral no ha sido buena recientemente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que publicaste una tarea de selección? Ni siquiera tengo ingresos adicionales. Solo dependo del trabajo duro para ganar dinero. Es realmente agotador. Din. Se ha detectado que el anfitrión tiene un fuerte deseo de aventura. ¿Te gustaría habilitar el modo de dificultad mundial de nivel S? Sonó la voz del sistema. ¿Modo mundial de dificultad S? ¿Qué demonios? Las palabras del sistema sorprendieron a King Yu. En este modo, el mundo caerá en el nivel más alto de caos. En este caso, el anfitrión estará en peligro todo el tiempo y podré asignar tareas seleccionadas con frecuencia, explicó el sistema con una voz mecánica sin ninguna emoción. ¿Quieres decir que, mientras yo quiera suicidarme, aparecerás para elegir la tarea? King Yu se quedó atónito durante mucho tiempo y preguntó después de chasquear la boca un par de veces. El sistema respondió. Lo has entendido perfectamente. ¿Quieres activar el modo de dificultad mundial de nivel S? Tienes cinco segundos para elegir. Si no respondes en el tiempo especificado, se activará de forma predeterminada y comenzará la cuenta regresiva de cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, mierda, abre a tu hermana. No. Dijo King Yu con urgencia. Buen chico, estoy viviendo una vida muy buena, ¿por qué no me das un nivel de dificultad S? ¿Crees que no tengo suficiente vida? Din. Hemos recibido la respuesta del anfitrión y el modo de dificultad actual del mundo se mantiene temporalmente. Sonó el sonido del sistema. Luego, el sistema agregó. Si el anfitrión quiere abrir un modo mundial con un nivel de dificultad mayor, convóqueme en cualquier momento. Cuando King Yu escuchó esto, puso los ojos en blanco y dijo. No tengo ninguna tendencia masoquista. Simplemente cambiaré a un modo de alta dificultad. Entonces no me llames respondió el sistema. Bueno, está bien, ¿eh? Espera, ¿por qué crees que tus palabras son emotivas? ¿Estás tratando de criticarme? Preguntó King Yu con entusiasmo. Punto punto punto. ¿Tienes emociones humanas similares? Continuó preguntando King Yu. Sin embargo, el sistema no emitió ninguna respuesta, ni siquiera un pitido. Después de intentarlo por un tiempo, King Yu se dio por vencido decididamente, porque tenía mucho miedo de ofender al sistema. Si pasara directamente al modo de dificultad ese, sería suficiente para que bebiera una olla. Al menos, está bastante satisfecho con su vida actual y no necesita añadir ningún nivel superior de dificultad. El viento frío de la tarde sopló por la ladera y King Yu encogió el cuello por el frío. Después de que George y Fred los saludaron desde la distancia, dio unos pasos para alcanzarlos. Sentado a la mesa del comedor, después de beber una sopa de tomate caliente, King Yu se sintió muy cómodo y todo su estómago estaba caliente. Luego, después de comer dos pasteles y un trozo de papa, King Yu salió del auditorio y se dirigió a la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras en el tercer piso. Y aquí, después de que el profesor Swinton decidió enseñarle alquimia a King Yu, se volvió muy concurrido y se llenó de todo tipo de materiales y equipos de alquimia. Cuando King Yu llamó a la puerta y entró, el profesor Swinton dijo con bastante orgullo. Llegaste justo a tiempo. He descifrado la fórmula material del Centro de Investigación de Alquimia Egipcia y podemos comenzar a refinarla. Estaba un poco atascado, y luego ojé el libro, verifiqué la información y ordené la trama, lo que hizo perder tiempo. Gracias a todos por sus recordatorios, comentarios y recompensas. El autor se siente halagado por su cariño y haré todo lo posible para escribir este libro. Profesor Swinton, usted es un genio y un gran conocedor. Ha descifrado la fórmula de este material de alquimia en tan poco tiempo. Como su estudiante, estoy muy orgulloso. Dijo King Yu con seriedad. Jaja, eso es una exageración. Todavía estoy muy lejos de mi maestro, el señor Flamel. Este asunto no merece ser mencionado. El profesor Swinton agitó la mano con bastante orgullo. Por supuesto, las comisuras de su boca se levantaron para demostrar que estaba muy feliz. Si fuera el profesor Slapé, si hubiera escuchado las palabras de King Yu, le habría puesto los ojos en blanco y le habría dicho con frialdad. ¿Eres bueno a Durando, por qué no revisas los hechizos que te enseñé? El profesor Swinton, por el contrario, es más desvergonzado, a, lo maneja con calma. En otras palabras, King Yu ha estado siguiendo al profesor Swinton recientemente para aprender el conocimiento teórico de la alquimia y realizar algunas operaciones alquímicas simples, como enegrecer, amarillear y blanquear que son comunes en la alquimia, y cómo hacerlo específicamente. Obtener cinabrio puro, etc. El propio profesor Swinton, mientras enseñaba a King Yu, dedicó casi toda su energía restante a la derivación inversa del material de alquimia utilizado en la pequeña pirámide, tanto que incluso la clase de defensa contra las artes oscuras que impartía se volvió algo distraída. Había pasado mucho tiempo desde que sus compañeros de clase se asustaron con esas imágenes repugnantes, y su apetito había mejorado mucho. Ahora, después de muchos días de investigación, el profesor Swinton finalmente descubrió la composición de este material, lo que realmente le llevó mucho esfuerzo. Está bien, King, no te asustes, comencemos a hacerlo, no puedo esperar. El profesor Swinton se frotó las manos y le dijo a King Yu con ojos brillantes. Punto 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 King Yu. Aunque comprendía el entusiasmo del profesor Swinton por la alquimia, King Yu siempre sintió que sus palabras junto con su expresión realmente hacían que la gente quisiera darse la vuelta e irse de inmediato. ¿Cómo podía el profesor Swinton saber las actividades mentales de King Yu en ese momento? Sin decirle una palabra, le entregó a King Yu un conjunto de uniformes de alquimista en la habitación, y él mismo agitó su varita y se puso los mismos trajes. Esta es una bata con un patrón sencillo. Después de que King Yu se lo puso, él y el profesor Swinton fueron a buscar materiales y equipos de alquimia. Pon a prueba, ¿qué es la alquimia? Preguntó solemnemente el profesor Swinton antes de comenzar oficialmente. La alquimia es la combinación y exploración de los cuatro elementos. Tierra, viento, agua y fuego. Es el uso de estos elementos para crear sustancias más nobles e incluso vida. King Yu dio la definición de alquimia. Sí, la nobleza proviene del temple y del temple. Los cuatro elementos más primitivos del cielo y de la tierra renacen del fuego y de diversas tribulaciones, dijo el profesor Swinton con una mirada piadosa. Después de decir esto, el profesor Swinton le ordenó a King Yu que comenzara a hacer algunos preparativos y a procesar previamente los materiales necesarios. King Yu ha realizado estas operaciones de preprocesamiento muchas veces y no son difíciles de realizar. Cuando King Yu terminó de procesar los materiales, el profesor Swinton ya había preparado el caldero de alquimia, con llamas azules ardiendo debajo. Luego, el profesor Swinton le pidió a King Yu que colocara los materiales preprocesados en el caldero de alquimia uno por uno en orden, mientras agitaba su varita para controlar la intensidad de la llama y el flujo de materiales en el caldero de alquimia. Cuando King Yu puso el último material, el material en el caldero de alquimia se convirtió en un líquido de colores mezclados. En ese momento, el profesor Swinton lanzó un hechizo mágico para aumentar repentinamente la temperatura de la llama. Luego sacó de sus preciados brazos una botella de cristal transparente que contenía un polvo blanco. Luego, abrió el corcho de la botella de vidrio y vertió aproximadamente un tercio de la botella de polvo blanco en el caldero de alquimia. Este es el catalizador de alquimia que me dio el señor Lemay. «Puede ahorrarme muchos pasos problemáticos», le explicó el profesor Swinton a King Yu, quien estaba un poco confundido. Al escuchar esto, King Yu asintió y continuó mirando la reacción en el caldero de alquimia. A medida que se vertía el polvo blanco, el líquido fundido originalmente caótico reaccionó violentamente y comenzó a entrelazarse y fusionarse entre sí como si estuviera vivo. El color del líquido se unificó gradualmente hasta que, anuncio se volvió dorado. Dorado, ese es el color del oro. Por supuesto, King Yu sabía que lo que estaban refinando definitivamente no era oro, sino una sustancia más noble que el oro. El profesor Swinton, que siempre estaba atento a los cambios en el caldero de alquimia. Después de ver que el color del líquido alcanzaba sus requerimientos, agitó su varita y poco a poco debilitó las llamas bajo el caldero hasta extinguirlo. Todo el proceso fue muy cauteloso, sin atrevernos a ir demasiado rápido. No te atrevas a ser demasiado lento. Después de que las llamas se extinguieron por completo, el profesor Swinton lanzó un hechizo de levitación sobre el charco de líquido dorado. El líquido se elevó desde el caldero y se convirtió en una bola dorada redonda tan grande como un acuafle cuando alcanzó el aire. A medida que la pelota gira en el aire, cambia gradualmente de líquido a sólido, dejando patrones superficiales similares a nupes en la superficie de la pelota. «¡Kim, cógelo!» gritó el profesor Swinton, alzando la voz. Al escuchar esto, Kim Yu rápidamente extendió sus manos. La bola dorada cayó lentamente bajo el control del profesor Swinton y finalmente aterrizó en la mano de Kim Yu. En el momento en que sus manos tocaron la pelota, Kim Yu pareció sentir el aliento de vida proveniente de la pelota dorada. La alquimia es realmente un tema mágico. Kim Yu pensó en su corazón. El primer paso para la creación de la pirámide es el refinamiento exitoso del material alquímico. Utilizarán este material alquímico recién creado para forjar los cinco lados de la pirámide. El siguiente paso es replicar el hechizo mágico en la pequeña pirámide en los cinco lados de la pirámide. Este es un hechizo mágico muy antiguo que utiliza algunos encantamientos antiguos. Tu amigo es realmente talentoso para poder tallar estos encantamientos en la pirámide, le dijo el profesor Swinton a Kim Yu. Bueno, Bill es realmente muy poderoso. Ni siquiera puedo imitar esos hechizos. Kim Yu asintió. Jaja, dibujar un mantra no se trata solo de dibujarlo tal como aparece. También es necesario sentir el flujo del mantra. De lo contrario, incluso si lo dibujas tal como es, no tendrá ningún efecto, dijo el profesor Swinton con una sonrisa. Suena un poco problemático, dijo Kim Yu encogiéndose de hombros. Sí, se dice que estos encantamientos fueron elaborados por antiguos magos después de que sintieron el misterioso sonido. Por supuesto, no necesitamos ser como ellos para copiarlos ahora, siempre y cuando podamos imitarlos aproximadamente, me temo que no podré manejar esto por mi cuenta, así que tendré que encontrar a alguien que me ayude. La primera persona que se le ocurrió al profesor Swinton fue, por supuesto, el profesor Dumbledore. Sin embargo, descartó de inmediato la idea porque no quería que Dumbledore malgastara su energía en un asunto tan trivial. Entonces, el profesor Slapé se convirtió en el mejor candidato además del profesor Dumbledore. Kim Yu no pudo ayudar mucho con este asunto, por lo que dejó que el profesor Swinton y el profesor Slapé lo estudiaran. Cinco días después, por la noche, el profesor Swinton llamó a Kim Yu a la oficina. En medio de esa oficina hay una pirámide dorada de más de un metro de altura. El profesor Swinton y el profesor Slapé, uno con una sonrisa y el otro con una cara fría, estaban a ambos lados de la pirámide como esfinges. Al mirar la gran pirámide frente a él, Kim Yu sintió como si estuviera mirando una obra de arte. Es muy hermoso. Los bordes dorados regulares parecen fluir con un brillo deslumbrante. Luego miró a los dos profesores que evidentemente estaban un poco cansados. De repente, Kim Yu pensó en esta frase. He estado luchando durante mucho tiempo por conseguir un refrigerador que mantenga la comida fresca. ¿No es demasiado trabajo? Verás, el profesor Slapé está muy cansado, y su cabello largo, originalmente negro y liso, se ha vuelto un poco seco y partido. Kim Yu miró al profesor Slapé con cierta tristeza. Después de que Slapé notó su mirada, puso los ojos en blanco y dijo con frialdad. Aunque no sé lo que estás pensando, si continúas mirándome así, no puedo garantizar que te matarán. Tíralo por la ventana del tercer piso. Oye, creo que te ves muy demacrado. Tú y el profesor Swinton realmente han trabajado duro durante este tiempo. Dijo Kim Yu con sinceridad y una sonrisa juguetona. No me parece difícil investigar. Al contrario, hay que tener una actitud correcta y no tener miedo a las dificultades a la hora de hacer las cosas, continuó diciendo el profesor Slapé en tono frío. Sí, lo entiendo. Kim Yu asintió rápidamente y dijo. Está bien, Severus, el tiempo de enseñanza ha terminado, es hora de mostrar los resultados de nuestras investigaciones de los últimos días. Interrumpió el profesor Swinton en el momento justo. Si Slapé escuchó esto y ya sintió con la cabeza. Entonces, el profesor Swinton y el profesor Slapé dijeron un paso hacia ambos lados al mismo tiempo, mientras el primero agitaba su varita y señalaba la pirámide. Luego, un panel dorado de la pirámide voló lentamente y quedó suspendido en el aire, revelando la estructura interna hueca en su interior. Y allí, había un exquisito plato de porcelana con varias frutas, entre ellas una manzana, tres plátanos, un racimo de uvas y dos aguacates. Mirando a Swinton con una mirada orgullosa en su rostro y a Slapé con la barbilla ligeramente levantada, Kim Yu se lamentó en su corazón. De hecho soy un pecador. No debería molestar a estos dos tipos grandes para hacer esto. ¿No es esto exagerado? Aunque pensaba eso en su corazón, ciertamente no podía mostrar tales emociones en su rostro. La cooperación entre los dos maestros es tan eficaz que no esperaba que el hechizo mágico de la pequeña pirámide pudiera reproducirse tan rápidamente, dijo Kim Yu con gran admiración. Esta adoración es realmente verdadera. El propio Kim Yu también está estudiando los encantamientos en estas pirámides. Sin embargo, apenas puede esbozar un esquema aproximado, pero no hay flujo de poder mágico en absoluto, y mucho menos el efecto esperado. Ahora, mirando el interior de la pirámide que transmitía fluctuaciones mágicas, Kim Yu realmente sintió lo que el profesor Swinton llamó el aliento de la magia clásica. ¿Reproducción? ¿Crees que los dos haríamos algo tan bajo? Se burló el profesor Slapé y dijo con orgullo. ¿Eh? No es así. Kim Yu se sorprendió un poco. El profesor Slapé era demasiado perezoso para responder a su pregunta. En lugar de eso, estiró su varita y golpeó la parte superior de la pirámide. Luego movió la boca y recitó un hechizo, y un aire tenue y frío apareció rápidamente en la pirámide. Mientras el aire frío llenaba el aire, Kim Yu escuchó el sonido de los cristales de hielo solidificándose en sus oídos, y el hielo se condensó en las paredes internas de la pirámide hecha de material de alquimia a una velocidad visible a simple vista. Mirando las frutas en el plato, ya están cubiertas por una capa de escarcha, obviamente congeladas. Silbido tilde ¿Cuál es el efecto de la congelación rápida? Kim Yu miró a los dos profesores con incredulidad. Por cierto, la pequeña pirámide que Bill le dio a Kim Yu también tenía una función de conservación, y el aura mágica no era muy fuerte. Sin embargo, la gran pirámide actual no sólo tiene un aura mágica fuerte, sino que también tiene un efecto de congelación rápida. Esto tiene que ser Kim Yu estaba un poco sorprendido. Seberus, ¿Aceptaste que te demostraría, cómo pudiste hacer esto? Dijo el profesor Swinton enojado. ¿Importa quién lo demostró? Dijo el profesor Snape con calma. Claro que hay una diferencia. ¿Cómo puedo crear una imagen alta y positiva ante los estudiantes de esta manera? Argumentó el profesor Swinton. Oh, entonces si estás dispuesto, puedes demostrarlo de nuevo dijo Snape. ¿De qué sirve hacerlo de nuevo? ¿Puede ser más impactante el efecto de la primera demostración? Dijo Swinton enojado. No dijiste cuántas veces lo demostrarías antes dijo Snape bruscamente. Tú. Estás diciendo tonterías. Dijo el profesor Swinton con los dientes apretados. Lo que tú digas Snape cruzó las manos sobre su cintura y dijo con indiferencia. Punto punto punto. Un, Kim Yu no pudo evitar levantar la mano, interrumpiendo la conversación entre los dos. Dime. Kim, ¿no te gusta a ti también? Los dos profesores dijeron al mismo tiempo. Bueno, quiero decir que no importa quién realice la demostración, la imagen de los dos maestros en mi corazón es gloriosa y grandiosa. Eres tú quien me hizo conocer la sabiduría y las cualidades mágicas que debe tener un buen mago. ¿Puedes convertirte en mi alumno? Es mi mayor honor. Dijo el maestro Kim Duan Sui Yu con sinceridad. Anunció cuando el profesor Swinton escuchó esto, su expresión inmediatamente se suavizó mucho, y el profesor Snape también resopló y no dijo nada más. Entonces, ¿alguno de ustedes puede decirme el principio de esta maldición? Realmente quiero saberlo, dijo Kim Yu a los dos. Por supuesto que te lo diré, dijo primero el profesor Swinton. Luego señaló la pirámide abierta con una gruesa capa de escarcha en el interior y comenzó a explicar. En primer lugar, el material de alquimia utilizado por su amigo es en realidad un material de baja calidad refinado por el Centro de Investigación de Alquimia Egipcia. No cuesta mucho y la calidad del material que refinamos antes es mucho mayor. Entonces, aunque los hechizos mágicos que dibujó dentro de la pequeña pirámide tenían ciertos efectos de conservación y antisépticos, nos sacaron a reducir el máximo valor de esos antiguos hechizos. Este también es un problema que el profesor Snape y yo hemos estado superando recientemente. Ahora, podemos decir que hemos investigado y desarrollado a fondo el 80% de las habilidades de esos hechizos. Por eso, además de mantenerlo fresco, también podemos congelarlo rápidamente. Después de que el profesor Swinton terminó de hablar, Snape asintió y agregó. Muchos de estos encantamientos juegan un papel en la conversión del poder mágico. Si quieres entender el principio de funcionamiento de la pirámide, necesitas comprender y estudiar cada encantamiento para saber en qué etapa de la magia se encuentran. Suena muy complicado, dijo Kim Yu después de lamerse los labios un par de veces. Es bastante complicado, pero con nosotros aquí definitivamente podemos enseñarte, dijo el profesor Swinton con confianza. Entonces gracias a los dos maestros. Kim Yu le agradeció rápidamente. Por supuesto, no hay tiempo para explicarlo en detalle hoy, y Kim Yu también vio que los dos profesores estaban muy cansados de estudiar estos mantras recientemente, por lo que tomó la iniciativa de comenzar el estudio formal mañana. Naturalmente, los dos profesores no pusieron objeciones. Al fin y al cabo, no tenían prisa. En los días siguientes, Kim Yu comenzó a aprender este antiguo mantra bajo la guía de los dos maestros. El proceso transcurrió sin problemas, pero fue un poco aburrido. Afortunadamente, a Kim Yu le pareció bastante interesante ver al profesor Swinton y al profesor Slapé discutiendo como dos niños sobre asuntos triviales de vez en cuando, lo que alivió su aburrimiento. Por supuesto, sentía más por el misterio y el poder de estos hechizos, así como por los profundos logros mágicos de los dos profesores. Un día, los tres estaban bebiéndote fuerte y comiendo frutas sacadas de la pirámide. El profesor Slapé miró lo que habían estado estudiando y murmuró, ¿Trabajamos tanto tiempo solo para almacenar frutas? Ja, ¿Finalmente lo descubriste? Kim Yu torció la comisura de su boca, pensando torpemente en su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo? Preguntó el profesor Swinton algo confundido. No pasa nada. De repente siento curiosidad por saber cuánto dinero gastaste en esta pirámide dijo Slapé lentamente. Cuando Kim Yu escuchó esto, también miró al profesor Swinton con curiosidad. Solo sabía que los materiales de alquimia debían ser valiosos, pero no sabía cuánto valían. ¿Cuánto cuesta? Déjame pensarlo, los materiales que se usan en la alquimia probablemente valen entre dos y tres mil galeones de oro, o tal vez un poco más. El profesor Swinton pensó un momento y dijo. ¿Dos o tres mil galeones de oro? Kim Yu se quedó un poco atónito cuando escuchó esto. Vendieron veneno de acromántula durante un otoño, pero no ganaron tanto dinero, ¿verdad? Esto no había terminado todavía. El profesor Swinton continuó diciendo. En cuanto al catalizador que me dio el señor Flamel para la alquimia, no hay forma de utilizar dinero para medirlo. Después de todo, esa cosa no se puede comprar en el mercado. Es el catalizador del EMAI. La cristalización de la sabiduría de su excelencia Mei. ¿Sabes que la cristalización de la sabiduría del mayor alquimista del mundo es tan preciosa y la usaste justo ahora? Kim Yu se quejó impotente en su corazón. Por supuesto, lo más valioso aquí es el trabajo duro de ustedes y de mí. Y esas maravillosas ideas que Kim propone de vez en cuando. Dijo finalmente el profesor Swinton con orgullo. Estas palabras fueron bastante hermosas, pero Kim Yu lo pensó y no pudo evitar decir. Profesor Swinton, ¿qué tal si le devuelvo el dinero más tarde? Definitivamente no puedo pagar el catalizador del señor Flamel, al menos déjeme que le dé el dinero para el material de alquimia. Jaja, Kim, ¿de verdad crees que me aburro jugando contigo? Dijo el profesor Swinton con una sonrisa. No es, ejem, definitivamente no, se corrigió Kim Yu a tiempo. Por supuesto, hay una razón por la que no tengo nada que hacer y quiero matar el tiempo, pero después de entrar en contacto con la pequeña pirámide, también tengo un fuerte deseo de copiarla o incluso superarla. Como mago, al encontrarnos con algo así, naturalmente tenemos que darlo todo, después de todo, solo con este deseo de explorar podemos progresar. El profesor Swinton dijo seriamente. Bueno, durante este proceso también aprendí mucho y obtuve una mejor comprensión de la magia. Intervino el profesor Slape. Sí, verás, tu profesor Slape tiene la misma idea que yo. Solo hicimos una pirámide para almacenar frutas, pero eso no significa que solo podamos hacer esto. Tienes razón, querida Kim. Dijo el profesor Swinton con una sonrisa. Parece tener sentido. Pero hay tantos galeones de oro, el dinero no es importante para mí. Después de que el profesor Swinton dijo esto, hizo una pausa y luego continuó. Porque realmente tengo mucho dinero. Punto punto punto. Kim Yu estaba un poco aturdido. Realmente no esperaba que el profesor Swinton, que por lo general era muy discreto, fuera en realidad un hombre rico, lo que de alguna manera trastornó la cognición de Kim Yu. Swinton, Swinton en el río de Bonham y Orsair. Slape frunció el ceño ligeramente y murmuró. Ja, lo descubriste. El profesor Swinton mostró una expresión divertida después de que se reveló su identidad. Sin embargo, por alguna razón, Kim Yu sintió que había una soledad indescriptible escondida en su sonrisa. En el ático, con grandes ventanales llenos de luz solar, una niña de pelo castaño y bonitos ojos ordenaba la habitación con seriedad. En realidad, no había muchas cosas en la habitación, porque su dueño no vivió aquí por mucho tiempo. Ni siquiera vivió aquí hasta que el clima se volvió más fresco, por lo que se fue de aquí temporalmente y se fue a un lugar que no pudo encontrar en el mapa. Por lo tanto, la ropa aquí sólo incluye ropa de primavera y ropa de verano, no mucha, sólo unas pocas piezas. Sin embargo, ella todavía doblaba cuidadosamente las pocas piezas de ropa que había secado el sol y las guardaba en el armario que no era demasiado grande. Luego, dispuso algunas cosas en la habitación según el diseño que le pareció bueno, como la ubicación del perchero, donde lucirían mejor los jarrones y donde deberían estar los libros, el material de oficina y las tazas que usa el dueño de la habitación. ¿Cómo colocarlo sobre la mesa? Por supuesto, los suelos también necesitan limpieza, porque aunque aquí no viva nadie, seguirá cayendo polvo. Después de terminar esto, aplaudió, miró a su alrededor y sonrió con satisfacción. Mientras miraba a su alrededor, finalmente aterrizó en un marco de fotos que estaba de pie sobre el escritorio. En el marco de la foto hay una foto mágica en movimiento. En ella aparece un niño con una túnica forrada de rojo. Está volando por el cielo en una escoba. En un momento dado, se dio la vuelta y miró a la niña con una sonrisa. A su lado. Al mirar al niño que la miraba, la niña frunció los labios y levantó ligeramente las comisuras de los labios. ¿Cómo está así? Recitó en silencio en su corazón esta frase que había escrito innumerables veces en cartas. Entonces, sus ojos se deslizaron del álbum de fotografías, miraron por la ventana y miraron a lo lejos, bueno, lo extraño un poquito. Este tipo de ausencia no es tan fuerte como cuando se fue. No me esconderé en secreto en la habitación y lloraré por su repentina ausencia, ni fingiré delante de mis padres que no me importa en absoluto su partida. Este tipo de pensamiento es como comer, dormir o respirar. Es algo muy común, pero no puedes evitar hacerlo de manera inconsciente, como si se hubiera convertido en un hábito cuando tu cerebro está libre. Luego, imagina lo que está haciendo y lo que está pensando en ese momento. ¿Piensas de vez en cuando en la niña que una vez estudió, comió y jugó con él como lo hiciste tú? Por supuesto, la mayor parte del tiempo simplemente imaginaba sus cejas, su sonrisa y su voz. Es extraño decir que algunas personas que la conocen desde hace mucho tiempo son extraños entre sí, o incluso como enemigos, como esas chicas que a menudo se ríen de ella, se burlan de ella y ahora le tienen un vago miedo. Y algunas personas, que se conocían desde hacía poco tiempo, irrumpieron con fuerza en su mundo, se pusieron de su lado y le dijeron que fuera una persona fuerte y valiente, que fuera una persona rápida. Gente feliz. Ella lo extrañaba, no por su belleza o su inteligencia, sino porque él la convertía en una mejor versión de sí misma. Al menos, hoy no se compadecerá de sí misma por las tontas burlas de algunas personas, ni se pondrá colorada por sus calumnias maliciosas, porque, le dijo, la gente no vive de las palabras de los demás. También le dijo que discutir con un tonto solo te convierte en tonto. Ja, eres tan elocuente, debes haber dejado a muchas personas sin palabras en la escuela. La niña dijo esto y no pudo evitar tocar la foto en movimiento con su mano. El hombrecillo que estaba adentro inmediatamente montó en su escoba y se agachó a un lado para evitar el riesgo de ser pinchado desde el cielo. G-R-R-R-R. Al mirar al hombrecito, la niña se rió a carcajadas. G-Lo siento, no debería intimidarte. G-Puedes quedarte aquí tranquilo. G-Te ayudaré a limpiar el polvo de vez en cuando, le dijo la niña al niño de la foto. El niño puso los ojos en blanco y continuó volando en su escoba en el cielo en la foto. Hermione, ¿has preparado la habitación de Kim? Es hora de que nos vayamos. Se oyó la voz de mamá en el piso de abajo. Está bien, mamá, ya terminé. Bajemos ahora. Respondió rápidamente la niña. Esta pequeña niña es, por supuesto, Hermione Jane Granjer, la hija de la familia Granjer. Por cierto, Ayoen se acerca pronto y la familia Granjer se ha vuelto un poco animada debido a la festividad. Anuncio al limpiar la casa, Hermione sacó la ropa de Kim Yu para secarla nuevamente y luego ordenó su habitación nuevamente. La siguiente actividad es ir al supermercado con mis padres a comprar algunos adornos de Ayoen e ingredientes para cocinar la cena. Por supuesto, lo más importante son las calabazas. Después de bajar las escaleras, Hermione se cambió los zapatos y se puso un abrigo grueso, salió con sus padres y tomó el auto del señor Granjer hasta el centro comercial grande más cercano en su comunidad. Este centro comercial cuenta con una amplia gama de productos y siempre ha sido el lugar comercial más popular de la zona. Ahora que se acerca Ayoen, hay aún más gente. Mucha gente es como la familia Granjer y viene a comprar cosas para Ayoen. Los Granjer se abrieron paso entre la multitud algo bulliciosa. Al ver a los adultos y niños que estaban sonriendo por las vacaciones, la señora Granjer no pudo evitar suspirar y dijo, Oh, sería genial si Kino estuviera aquí, para que podamos pasar a Ayoen juntos. Extrañaba un poquito a ese niñito, que niño tan lindo y bueno. Al oír esto, el señor Granjer inmediatamente tomó el dorso de la mano de su esposa y le hizo un gesto con una mirada de reproche para que hablara con más cautela. La señora Granjer comprendió inmediatamente lo que quería decir su marido y miró a su hija que estaba a su lado con cierta aprensión. Sin embargo, la hija no parecía triste como se esperaba, sino que sonrió y dijo, Está bien, dijo Kinn, regresará para Navidad y podremos pasar la Navidad juntos. Bueno, pasemos la Navidad juntos. La señora Granjer también sonrió al oír esto. Entonces, inconscientemente, miró a su marido y, por casualidad, el señor Granjer la miró a ella en ese momento. Sus miradas se cruzaron y ambos vieron la mirada inesperada en los ojos del otro. Sí, su hija parece haber crecido. Ya no es tan frágil y sensible como antes, y se ha vuelto mucho más fuerte y segura de sí misma. Los dos tenían este pensamiento en sus mentes al mismo tiempo. Luego, la familia de tres entró al supermercado del centro comercial y puso las cosas que querían comprar en el carrito de compras de acuerdo con la lista de artículos. Entre ellos se incluyen manzanas, toffee, chuletas de cordero, carne de res, patatas, zanahorias, etc. Luego, cuando llegó al estante donde estaba la pila de calabazas, Hermione seleccionó cuidadosamente dos calabazas de tamaños similares y dijo que haría linternas de calabaza ella misma cuando regresara, y nombró a una de ellas linterna King. Bueno, la otra, naturalmente, se llamó Luces de Hermione. Esto hizo que los Granjer sonrieran. Después de recorrer el supermercado y comprar algunas cosas buenas, la familia Granjer condujo de regreso. Ya era tarde y las luces de la calle ya estaban encendidas a ambos lados de la misma, así como las luces decorativas propias de Ayahuéen en las entradas de los comercios. Algunos de los peatones que caminaban por la calle ya se habían puesto de antemano ropas extrañas de Ayahuéen. El ambiente festivo cada vez es más fuerte. Cuando regresaban a casa, inesperadamente vieron al búho Trig en cuclillas sobre el poste de luz de la puerta. Cuando Hermione lo vio, inmediatamente abrió la puerta del auto y salió corriendo rápidamente del mismo. Rápidamente llamó a Trig a casa y recibió una carta de él. Luego, como de costumbre, regresó a su habitación para leer la carta. Al entrar en la habitación y sentarse en la silla al lado del escritorio, Hermione no pudo evitar llevárselo a la nariz y o leerlo profundamente antes de abrir el sobre. Con el olor del papel marrón especial en el sobre, Hermione descubrió que algo se desbordaba en su corazón. Lo que ella pensó que era un simple anhelo de repente se extendió en ese momento y se volvió caliente e intenso. En vísperas de Ayahuén, King Yu llegó al auditorio temprano en la mañana oliendo el aroma de calabazas asadas. Poco después de sentarme, un grupo de búhos entró volando como un enjambre y dejó caer cartas o paquetes a los destinatarios. De repente, todo el auditorio se volvió ruidoso. Obviamente el cartero está particularmente ocupado hoy. Y King Yu también recibió un paquete bien envuelto del tamaño de una mochila escolar. Como era de esperar, vio la letra de Hermione en el paquete. Luego, después de abrir el paquete, vio un suéter rojo y un par de guantes de lana marrón. Después de leer la carta adjunta de Hermione, se enteró de que la señora granjera había comprado el suéter y que Hermione había tejido los guantes ella misma. Porque dijo que el color representativo de la casa Riffindor es el rojo, y el cabello de Hermione es castaño, por eso eligió estos dos colores. Tsk, suéter rojo, King Yu no supo qué decir por un momento. Era un color muy llamativo, pero afortunadamente él todavía era un niño. Si hubiera sido en su vida anterior, no se habría atrevido a usarlo. En cuanto a los guantes, aunque son un poco feos, son muy cálidos y se pueden usar en invierno. Hermione también mencionó en su carta sus preparativos para Ayoen y que estaba haciendo dos hermosas linternas de calabaza, lo que hizo que King Yu sintiera la atmósfera festiva. Debido a la fiesta, los estudiantes estuvieron un poco distraídos en clase durante todo el día, pensando en el banquete de la noche. Como resultado, en la clase de porciones, alguien tomó la cantidad equivocada de polvo de cardomariano y agregó una cucharada, lo que provocó que un olor muy extraño impregnara todo el sótano. El profesor Esnapelo regañó por esto. El estudiante descuidado luego lanzó un hechizo mágico con gran experiencia para eliminar el olor de todo el espacio. Después de un breve periodo de sofocación, todos sintieron que podían volver a respirar aire fresco. Finalmente, cuando terminó la última clase de la tarde, todos caminaron inmediatamente emocionados al suelo y se dirigieron al auditorio para asistir a la cena de Ayoen. En ese momento, el auditorio estaba decorado con una deslumbrante variedad de adornos de Ayoen. En el techo sobre el auditorio había un cielo estrellado mágico con miles de murciélagos volando en el aire, lo que contribuía a la atmósfera de Ayoen. En cuanto a la comida, por supuesto era muy rica, con manjares que exudaban aromas tentadores, llenando las cuatro mesas largas y las mesas del comedor de los profesores. Después de ver esta escena grandiosa y animada, Kim Yew de repente suspiró después de un rato. ¿Qué pasa, Kim? Elvis notó claramente el suspiro de Kim Yew. Estaba pensando que sería bueno si pudiera tomar una foto y publicarla en Moments, dijo Kim Yew encogiéndose de hombros. Imagina que después de publicar un mensaje en Moments, aparece en el fondo el mensaje Has recibido un comentario de tu amiga Hermione y un me gusta del profesor Dumbledore. Bueno, esto es bastante interesante. ¿Círculo de amigos? ¿Qué clase de círculo es ese? La persona que hizo esta pregunta fue George, sentado a su lado, y Fred también lanzó una mirada curiosa. Es solo que, bueno, ¿cómo debería decirlo? Kim Yew hizo una pausa, pensando en cómo describirlo. Después de todo, estos pequeños magos tienen una comprensión limitada de las cosas en el mundo Mugle, sin mencionar que todavía es algo futuro. Anunció entonces, vio una copia del profeta que Perky estaba mirando, y sus ojos se iluminaron, y le explicó al grupo de niños curiosos. El círculo de amigos es equivalente a hacer tu propia copia del profeta y luego publicar fotos y texto en él, como la cena de Ayoen de hoy, y tus amigos pueden ver este periódico a través de, U, Flow o Network, y también pueden dejarte comentarios y mensajes. La red Flow es uno de los canales de transmisión más importantes del mundo mágico. Las chimeneas de muchas casas de magos están conectadas a la red Flow. Al usarlo, espolvorea una cucharada de polvo Flow equivalente a dos cicles y grita de dónde quieres ir. Después de que pasa una bocanada de humo verde, puede transportarse al destino. Además, la red Flow también puede realizar transmisiones locales del cuerpo. Por ejemplo, puedes transmitir una cara a otra chimenea, para poder hablar con la persona de enfrente. Por supuesto, esta operación tiene ciertos riesgos, y también es fácil. Asustar a los demás es algo que muy pocas personas hacen. King-Yu usó una analogía para explicar el profeta y la red Flow, dos cosas con las que George y Fred estaban familiarizados, lo que les dio una idea aproximada aunque todavía tenían algunas dificultades para entender. Además, George y Fred estaban muy conscientes de que algo estaba pasando aquí. Entonces, acosaron a King-Yu y le pidieron que explicara más. King-Yu no pudo resistirse a los gemelos que estaban sedientos de conocimiento, por lo que tuvo que explicar lo que sabía sobre el círculo de amigos en su vida anterior, combinado con la situación en el mundo mágico. Esto hizo que los ojos de los hermanos Weasley brillaran cada vez más. De hecho, King-Yu había mencionado temas similares en ocasiones antes, pero no entró en muchos detalles. Ahora que King-Yu los presentó, los dos hermanos parecieron haber abierto una nueva puerta. El mundo mágico cambiará gracias a esto. Dijo George emocionado. Y seremos nosotros quienes cambiemos todo el mundo mágico. La voz de Fred temblaba. Ejem, aprecio tu entusiasmo. Dijo King-Yu con una leve tos. ¿Qué más podría decir además de palabras de aliento? Cuando los dos hermanos oyeron esto, inmediatamente se sintieron llenos de energía y comenzaron a discutir juntos. Un resultado de este incidente es que Perky Weasley, el tercer hermano de George y Fred, quien originalmente aspiraba a ingresar al poderoso departamento del Ministerio de Magia, fue persuadido por sus dos hermanos menores para ir al departamento de magia. Por supuesto, esto tendrá que esperar hasta que Perky se gradúe, y él es sólo un estudiante de cuarto año en este momento, y ni siquiera se ha convertido en prefecto. Después de Ayoen, el clima se volvió muy frío. Las montañas distantes alrededor de Hogwarts estaban cubiertas por una capa de hielo y nieve, y el lago negro también estaba cubierto de hielo frío y duro. King-Yu finalmente dominó el uso de los encantamientos en la pirámide bajo la guía paciente de los dos profesores. Sabía que estos encantamientos eran similares a un lenguaje y podían lograr varios efectos a través de diferentes arreglos y combinaciones. Para recompensar a King-Yu por sus logros de aprendizaje, el profesor Swinton le dio un trozo de material de alquimia. Esto es lo que quedó de la gran pirámide que hicieron. Es aproximadamente un tercio del tamaño original, lo cual es bastante, porque los materiales que se usaron para hacer la pirámide están prensados muy finos, por lo que se conserva. Cuando King-Yu recibió esta pieza de material de alquimia, estaba realmente muy contento. Esta cosa vale mucho dinero, y es posible que no puedas comprarla con dinero en el mercado, porque según el profesor Swinton, esta cualidad de la alquimia incluso él solo puede refinar un poco más de los materiales, porque no hay muchos catalizadores enviados por su excelencia Nico Flamel. Con los materiales de alquimia y los hechizos, King-Yu naturalmente quería jugar con algo, pero definitivamente no era un refrigerador. Entonces, puso su mirada en la espada voladora que siempre había querido. Por supuesto, esto era difícil. Aparte de convertir los materiales de alquimia en una espada de un metro de largo, no hizo mucho progreso. Esta espada no podía volar ni tenía mucha potencia. Ni siquiera era tan buena como la del Kidditch. El bate de golf funciona bien. Y no tiene mucha energía para estudiar esto últimamente, porque el primer partido oficial de Kidditch de su vida está a punto de comenzar. 9 de noviembre, sábado. Temprano en la mañana, el profesor Dumbledore recibió una carta del Ministerio de Magia, o del Huizengamot para ser precisos, informándole que debía ir a Londres para asistir a una reunión de emergencia. De hecho, muchos magos están confundidos sobre el estatus de Huizengamot en el Ministerio de Magia. Es nominalmente el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica bajo el Ministerio de Magia, y bajo este departamento hay agencias famosas como la Oficina de Aurores y la Oficina para la Prohibición del Mal Uso de Artículos Mugles. El padre de George y Fred, Arthur Weasley, es el director de la Oficina para la Prohibición del Mal Uso de Artículos Mugles. Sin embargo, aunque aparentemente está al mismo nivel que muchas otras organizaciones, el Huizengamot es muy especial porque todos sus miembros tienen antecedentes bien establecidos. El mago jefe es Dumbledore, la persona número uno en el mundo mágico, y los otros miembros también son diferentes. Sencillo, incluye al Ministro de Magia, Viceministros y altos funcionarios de varios departamentos, así como algunos magos famosos en el mundo mágico. Se puede decir que es una formación fuerte, y su función es realizar juicios, debates y votaciones sobre eventos importantes de vez en cuando. Lo más importante es que el Huizengamot se estableció mucho antes del Ministerio de Magia y fue la autoridad del mundo mágico hace mucho tiempo. Por lo tanto, el Huizengamot es una existencia muy trascendente y especial en todo el Ministerio de Magia. Ahora, la repentina recepción de una carta de aquí demuestra que algo importante debe haber sucedido en el Ministerio de Magia, y el profesor Dumbledore ciertamente no se atreve a descuidarlo. Entonces, le dio la tarea de dar el discurso de apertura del partido de Kidditch a la profesora Mkgonagall, subdirectora y jefa del Colegio Gryffindor, y se apresuró a ir lo más rápido posible al metro de Witteall, en el centro de Londres, es decir, donde se encuentra el Ministerio de Magia británico. En cuanto así entró por el baño como los empleados ordinarios del Ministerio de Magia, eso era algo que los forasteros desconocían. Buenos días, caballeros y damas. Declaro que el primer partido de Kidditch de este año académico en Hogwarts ha comenzado oficialmente. La profesora Mkgonagall colocó suavemente la varita contra su garganta y realizó el encantamiento de voz fuerte para que su voz se extendiera por todo el campo de Kidditch. Cuando salieron a la luz las breves palabras de apertura de la profesora Mkgonagall, el estadio estalló en víctores entusiastas. Ahora, por favor, inviten a los jugadores de ambos lados del partido de Gryffindor y Slytherin, así como a la árbitra, la señorita Occh. Dijo de nuevo la profesora Mkgonagall. Luego, un total de 15 jugadores, entre ellos jugadores de ambos lados y el árbitro, entraron al centro de la cancha uno tras otro con escobas en mano. La profesora Mkgonagall, por otro lado, también regresó a su asiento. Tu tilde, la señora Occh hizo sonar el silbato plateado y el juego comenzó oficialmente. 14 jugadores de Gryffindor y Slytherin se elevaron rápidamente hacia el cielo en escobas, una enorme cuafle, dos bludgers negras más pequeñas y una pelota dorada con alas. Lanzamiento por la señora Occh. Vamos, Gryffindor. Debemos ganar, Slytherin. Los estudiantes de ambas universidades animan a sus equipos. Hola a todos, soy Linda Zu del quinto grado de Uflepuz, y seré la comentarista número uno de hoy. Espero que les guste a todos. Una hermosa niña con cabello largo color borgoña estaba en el escritorio de comentarista. Dijo con una sonrisa. Hola a todos, soy Monny Wanda del tercer grado de Ravenclaw, y seré la comentarista número dos de hoy. Dijo alegremente otra chica de aspecto genial y cabello castaño corto. El lugar donde se juegan los partidos de Kidditch es demasiado grande y los jugadores vuelan de un lado a otro. Por muy alto que se sienten, al público le resulta difícil ver todos los detalles del juego. Por lo tanto, los comentaristas son muy necesarios, porque el escritorio del comentarista tiene el mejor campo de visión y, con la ayuda de accesorios mágicos, puede ver claramente muchos lugares que son difíciles de ver para otros. Ahora, el juego acaba de comenzar. Vemos que los jugadores de ambos lados no están compitiendo tan ferozmente. Actualmente, la cuafle está en manos del cazador de Slytherin, Adrian Pouse. Adrian Pouse ya tiene varios juegos de experiencia, y se unió al equipo de Kidditch de Slytherin el año pasado, Linda Zu dijo. Así es, en el último partido contra nuestros Ravenclaws, Pousey marcó un gol muy bonito, y el portero de nuestro equipo parecía estar dormido, dijo Moni Ewanda con un poco de resentimiento. Después de escuchar sus palabras, muchas personas en la cancha no pudieron evitar reír, mientras que los estudiantes de Ravenclaw miraron a la chica de cabello corto en el escritorio de comentarios con cierta molestia. Sin embargo, esto es un hecho. El equipo de Kidditch de Ravenclaw ha estado en decadencia en los últimos dos años. El nivel de los jugadores no se puede comparar con el de Gryffindor y Slytherin. En la cancha solo se puede abusar de ellos. Sin embargo, este tipo llamado Moni Ewanda es demasiado odioso. ¿Cómo puede hablar así de su equipo universitario? Moni, no puedes decir eso. La actuación de Ravenclaw en el último juego fue notable, Linda Zu suavizó las cosas y luego cambió de tema con considerable experiencia. Entonces, volvamos nuestra atención a la corte nuevamente. Ahora Pusey ha tomado el balón y ha volado hacia la portería de Gryffindor. ¿Moni, crees que puede marcar? Cuando Moni escuchó esto, inmediatamente sacudió la cabeza y dijo, es difícil. Oliver Ward, el vicecapitán de Gryffindor, es un portero con mucha experiencia. En este momento está realizando el clásico doble ocho contra tres. Los postes de la portería estaban bien protegidos. Se puede ver que Pusey ya estaba dobrando sobre a qué poste de la portería lanzar la pelota. Espera, ¿esa es Angelina Johnson de Gryffindor? ¿Qué va a hacer? Angelina se apresuró. Vamos. Le arrebató la cuafle. Dios mío, esta niñita que acaba de pasar la selección del equipo hace más de un mes le arrebató la cuafle de la mano a Pusey. Justo cuando Pusey estaba dudando, Angelina se apresuró a arrebatarle la cuafle. Al ver esta escena, Moni Wanda, que originalmente estaba dando una explicación seria, se emocionó al instante. Las gradas de Gryffindor también vitorearon. Es genial. Dijo Linda. No, es valiente. Una niña recién incorporada al equipo se atreve a robarle el balón a un jugador veterano. ¿Qué valor hace falta? Dijo Moni con cierta admiración. Sí, sí. El Kidditch es un deporte que requiere coraje. Linda asintió y continuó. En comparación con el coraje de Angelina, los jugadores masculinos en el campo no parecen ser muy activos. Miren a nuestro capitán Charlie Wesley, todavía está buscando lentamente rastros de la snitch dorada en el cielo. Bueno, Moni, no es bueno que digas eso del capitán Wesley. Después de todo, la snitch dorada no es fácil de encontrar. Anuncio oye, no importa. Charlie y yo somos primos lejanos. Hasta donde sé, tiene muy buen carácter. Aún no tiene novia. Si tengo la oportunidad, puedo ayudarte a concertar una cita, Moni. La profesora Mkgonagall, que estaba sentada no muy lejos, no pudo evitar decir con voz profunda cuando escuchó que el tema de la niña se había desviado del tema. Lo siento, profesora Mkgonagall. Dijo Moni sacando la lengua. Después de que Angelina agarró la pelota, voló hacia el poste de la portería de Slytherin. Sin embargo, los tres cazadores de Slytherin los siguieron de cerca y se precipitaron. Ah, Angelina está en peligro, dijo Linda preocupada. Angelina necesita ayuda. Es difícil para ella atravesar el ataque de tres hombres de Slytherin, no, el bateador de Slytherin se está acercando. Antes de que Moni terminara sus palabras, un robusto bateador de Slytherin ya se había acercado y blandió su bate, golpeando con fuerza una blucher cercana. La blucher gritó y corrió hacia Angelina Honson, quien estaba siendo perseguida y bloqueada. En ese momento, una figura se acercó, bloqueando el costado de Angelina, y blandió el bate, golpeando la blucher con un bang. Cuando Moni lo vio, gritó inmediatamente. Es el bateador de Gryffindor, George Wesley. Salvó a Angelina, que casi fue golpeada por una blucher en el momento crítico. Genial. Pero, Moni, ¿cómo reconociste que era George Wesley? Se parece mucho a su hermano gemelo, y ambos son bateadores de Gryffindor. Es muy sencillo. La nariz de George es ligeramente más alta que la de Fred y sus ojos son más grandes y más pequeños. Es fácil decirlo. Este es un secreto que descubrí cuando me quedé en casa de los Wesley durante el verano el año pasado. Quizás te lo preguntes, pero debo decir que mis ojos son como microscopios y puedo decir a primera vista que él es George. Moni dijo eso con bastante orgullo. La profesora Mkgonagall suspiró, sin saber si detener la conversación entre ambos. George, que volaba en el cielo, miró hacia la mesa de comentarios con dolor de cabeza. No podía evitarlo, realmente no podía permitirse el lujo de ofender a este primo lejano. El verano pasado, había causado muchos problemas a su familia, incluidos él y Fred, y Ron incluso había proyectado una sombra sobre este primo. El equipo de Angelina fue directo a por el balón, sin embargo, después de lanzarlo, la cuafle fue bloqueada por el portero de Slytherin. Los estudiantes de Slytherin en las gradas vitorearon, mientras que los estudiantes de Gryffindor emitieron sonidos de arrepentimiento. Está bien, presta atención a la defensa, George. King Yu pasó volando junto a George y lo consoló. ¡Hum! George asintió y luego susurró. ¿Quién, usamos ese? En ese momento, la persona que recibió la cuafle fue Marcus Flynn de Slytherin. Este tipo era alto y feroz. Está bien, me quedaré allí primero y tú espera mi señal. Después de que King Yu terminó de hablar, voló rápidamente hacia algún lugar. Bajo la protección de otros dos perseguidores, Marcus atacó la portería de Gryffindor en forma de flecha. Después de la explicación de Monny Wanda, una aficionada veterana del Kidich y comentarista número 2, muchos estudiantes que no conocen las reglas saben que esta es la muy problemática formación ofensiva cabeza de Ávila. Allí, en las gradas de Gryffindor. Lo tomé prestado, lo tomé prestado, por favor déjame ir. El enorme cuerpo de Agrid se abrió paso entre la multitud. Agrid. Ya estamos aquí. Elvis vio a Agrid y lo llamó. Después de la fiesta de dulces de ese día, varios compañeros de habitación en el dormitorio de King Yu ya habían conocido a Agrid, por lo que estaban muy entusiasmados de verlo venir. Agrid, ¿por qué viniste ahora? Preguntó Jimmy con curiosidad. Hubo algún retraso en el bosque prohibido esta mañana respondió Agrid. ¿Le pasó algo al unicornio? Preguntó Wilson preocupado. Oh, no, son los centauros. Algo pasó. Fui a preguntar, pero me hicieron volver dijo Agrid, impotente. Después de decir esto, Agrid murmuró, en realidad no quiero interferir en sus asuntos. Su temperamento no suele ser malo. Entonces ignóralos, veamos el juego, Agrid, por favor ayúdanos a sostener el estandarte. Dijo Elvis. Está bien. Agrid asintió felizmente. Luego tomó una pancarta de Elvis y la sostuvo en alto sobre su cabeza. Gracias. LO Gracias.